Ahora sí, empezamos. Pegan info liga. Está bien, cuando suponen que van a ser presionados liga, tipo que los terror van a dominar A ya con esa flash, contactean a Fanny, ya ve que está defaulteando FNX, claro que se conocen, sueltan, se vuelven, reinician ronda. Hasta quedan 4 para B, 3 para B, perdón. No, ni siquiera 2, rotaron, Axel que consigue la baja en liga, sabe que tiene gente sanguchándolo. Así que vuelve por banana, perfecto la decisión. Giro siempre tiene la info de largo. Fanny que no suelta a Zappos, está bien eso, y se queda en madera después, hace el cruzado con Hobbit. Memoría tóxica que no va a molestar porque cae en la espalda de ellos. Más Muxima, ahí salen Zappos. González Zappos, explotan A, ok, pasó Fennex. Lo mejor que le puede pasar ahora a Imperial es plantar. Si consigue plantar es negocio, sí. Está bien, podría haber sido una ronda todavía más clean para Cloud Knight. El único que sacó algo para farmear es Inters. Están con 3 M4, famas. Otra vez presionando liga. Ah, me acuerdo que esto, esto me acuerdo de haberlo visto en vivo. Se hace tremenda play Axel. De topar, que pide la flashbang y rompe. Ya con ese timing es soltar, está bien la flashbang para baitear. Y ahora va a jugar para el compañero. Perfecto, el cambio de roles, le devuelve la flashbang. Giro sigue rompiendo, sigue jugando agro. No los dejan progresar en el juego, no los dejan salir de la boca de medio. Juega con el humo, lo bordea. Le gana el pixel otra vez. Siempre tiene la ventaja del primer contacto haciendo esas cosas. Queda Fennex bastante comprometido. Bueno, a ver si le gano el pixel. Perfecto. Hasta acá, champán. Fíjense toda la presión que hacen para la parte de agua. Arrancó fuerte, Clone Knight. Para que en pelea haya dado vuelta a esto. Zarpado mental. Ok, consiguen la baja. Un busteo. Toten ahí. No se lo esperaban. Bien. Bien. Siguen metiendo la presión en A. Lo básico. Y después suelten. Giro que hizo la buena economía para el AWP. Hay que estar atentos a ver Imperial como hace el Dominion. Muguanios. Un poco como lo que le vimos todo con Versus Force. Y acá va la clave de cómo se abren para largo. Fallen debería habilitar Tupac ahora. A ver. King, ¿por qué decís que juegan dos por un side? ¿Vos decís Imperial en este caso? Igual siempre jugaron, por ejemplo, FNX Liga. Volts B. Ahora switcharon porque FNX dominó. Volts soqueó. Tomó su posición. Creo que es mérito de Claw Knight. Igual es arrancar muy firme peleando. Ganana. Haciendo buenos setups. Axel una locura. A ver la ronda de Axel. Arrancar a Molotovando. Todo. Generando presión. Y azul no típico. Una AWP jugando. En Banana. Axel que también puede dominar largo en este timing. Si quisiera. Flashbang pega Info. Ok. Se asegura de no tener gente cerca para después tener timing para jugar para Havana. En esto cae el rotador y le va a mirar largo. A ver, Axel acá. Va a jugar con todo lo que pueda generar el AWP. En la ronda. Está Giro de primer contacto. El tema es que acá si hubiese habido Molotov H. Axel no juega. Se abrió con buen timing. Giro le mató el que podría haberlo tradeado. Se vuelve a abrir. Tercer contacto. Está bien. Ya vieron C4. Traban con Smoke. Super neutralizado y Imperial hasta ahora. Va a buscar guardar. Volts. No le queda otra que hacer. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien, amigo? Bienvenido. Llegué hasta el comienzo de la demo. Hasta ahora no te perdiste mucho. Clone Knight arrancó súper fuerte. Bueno, jugada rápida para Liga. Al fin se fue spliteado Axel. Que venía metido en mucha presión Liga. Saben que les queda el AWP de A. Encima esta ronda fue para B. Así que van a tener que tomar un montón de precaución. A medida que se abren. Renunan Smoke Zapón y se van de A3 a Peliar Vanna. Buena acción reaccionante, digo. Se queda Hobbit encerrado en Scythe. Mirando largo esta pos que se la vimos a DGT también. Giro que sigue ganando mapa. Ahí mató, descontó. Deja baiteada a Nafani que no se lo van a esperar. Fallen fue a buscar el trade de Vanna. De Vanius, perdón. No se esperaba a Nafani. 4v2. Que buen pick se le agarran a Fani acá, ven. La segunda vez que lo hace. Tengo los ino un poco, se sigue abriendo. Vinius mató. 5-0, super clean hasta ahora. 5-0. 5-0. 5-0. Hasta ahora ni una jugada de Imperial para B. Llamativo eso. Segundo. Voy a poner en Twitch. Me faltó. ¿Qué onda? Rugal. Justo voy a poner en Twitter que estoy analizando porque colgué. A ver, Tuki. ¿En qué andas Rugal? ¿Todo bien, amigo? Análisis de C9 versus Imperial. Tuki. Ahí está. Faltaba avisar eso, pa. Ahora sí. Otra vez Axel metiendo la presión. Juteé un poquito, detona. Debería atrasarse ahora. Se va a atrasar porque Giro ya está jugando desde largo. Se deberían juntar ahora. Habíamos dicho, Imperial hasta ahora no jugó para B. Repiten el 3-1-1. Hasta ahora vienen jugando todas las rondas 3-1-1. No le viene saliendo nada. Per no viene consiguiendo la primer baja tampoco. No se está logrando marotar. Fallen no lo pudo traer nunca tampoco. Ahí lo vio. Saben que es un AWP el que se atrasó. Esperan. Hay que deshabilitar a Vinny, Tupac. El tema es que tiene ese 4. Van a dominar Van ahora. ¿Qué onda, Space? No, no tengo. Pero si querés después nos metemos a un server y muestro unas naves básicas por lo menos y un poco más. Un dominio grupal para Vanna. 4 Vanna. Uno solo larga que es Vinny no va a jugar hasta que pasa con la ronda y le pida acelerar. FNX hizo el entry. Flashbang de Fer. Vamos a ver la flashbang de Fer. Qué tan buena fue. Raro porque Fer debería ser el que hace el entry como lo vimos versus Force. Y de repente lo vemos supporteando FNX. Qué onda, Seba. ¿Cómo estás, amigo? Dale, Space. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Por lo menos. Unas pop flash, unas smokes. La idea era dejar marotado a Vinny. El tema es que supongo que ahora Vinny le va a dar la C4. Ahí está. No, ni siquiera. Sí, ahí está. Ahí le dio la C4. Molotov para Vanio. Perfecto. Ya se esperaban que sigan jugando acá. Fíjate, está clavando el mismo pixel que le vimos jugar a Axiel. Y a ver la pop. Una flashbang en la smoke. Perfecto. Ahí está. Tuck. Esa la arruinó. Igual están dos cerrados en A. No la están leyendo mal. Una baja de giro. No conecto a la segunda. Y sí, queda baiteado para que una Fanny pueda hacer esto. Lo mejor que puede ser que Fer descuente. Tres descuento Fer. Uf. Ay, a ver si le daba el tiempo. ¿Le daba el tiempo para plantar? O por dudar no llegó. Sí, buena flash. Space. Ah, o sea, tranqui. Es para cuando tengas smokeado Vanna. ¿Qué onda, Manucho, amigo? ¿Todo bien? Acá estamos. Analizando un poco de Imperial vs. Claw Knight. El shoot es clave. Ya por lo menos descarta en posición. Ahí va la pop. ¿Qué loco hubo era a Fer asistiendo? No, no me lo esperaba. 10 segundos, 9. Ah, y amada. Claro. Mirá vos. No creo que llegue a plantar ahí. Se le iba a abrir el set y lo mataba. Está bien. Pausa para Imperial. 6-0 abajo. Está complicado. ¿Cómo ganan este mapa? A ver. Y hay que ver, Manucho. Yo la verdad que no vi todo, todo el partido. Lo fui viendo por partes. Y te digo que arrancó súper sólido Claw Knight. Doble deto. Ya se los esperaban jugando medio agro. Cambio de patrón. Por lo menos se esperaban más para ver las jugadas. Giro arranca acá. Se esperaban a lo mejor un split para B. Por eso con este setup. Axel fue a pegar Info. Ya cantó dos HEA. Por ende ya sabe que dos personas podrían estar jugando para A. Imperial otra vez el 3-1-1. Otra vez Volt soltando muy rápido. No hizo nada por B hasta ahora. Ni siquiera una presión. Tipo, el plan de juego es claro. Jugar fuerte para A. Defaultear algunos segundos. Ir ganando en grupo. Tres map points perdió. Claw Knight. Ok. Axel como todo jugador de A haciendo sus plays. Digamos, 9 Z serían maxujas. Están priorizando mucho dominar por adentro ahora. Falta que repitan la molotov acá, pero bueno. Un contacto. Acá va a ser clave lo que haga Fallen. FNX se está metiendo entries a full. Ok, ya pegó la info por lo menos en el site. Ya saben cómo están seteados. Está jugando muy al estilo viejo de Imperial. De atacar con muy poco tiempo. Eso es muy loco. A ver el entry de FNX. Me gusta que en momentos críticos del equipo, el que empieza a aparecer es FNX. El tema es cómo dilatan la ronda. Porque se quedaron con largo Listo, perfecto Lo hicieron contacto, lo atrasaron Ahora van a redominar banana Y están bastante cortos de tiempo 45 segundos para hacer todo Aquí se la baja FNX Zuki, banana Otra vez espero una flash O se manda Ok, el bunny para A ver si está damaset y demás Vale Perfecto, como fue limpiando con los ADS Ese era el que Vinny le había puesto head en largo A ver Vinny ahora Si acelera Vinny es el de largo Ya escuchó que se quemó, perfecto la AD Le hizo ahorrar, sabe que queda cambiar Nada más, perfecto Fer le puso head a los dos Volts cuidando costas Bien, de manual la ronda Por lo menos el plan de juego Arrancó muy claro, 3-1-1 Dominios delay para A Jugar siempre fuerte por bannios por adentro En lo posible sacarlo como lo top Yo creo que igual que acá hay mucho patrón de adaptación Largo van Le hacen un contacto a 3 a este tipo Para dar clear todo esto Una vez que dan clear Dejan un tipo por acá Que después va a marotar por acá Y va a aparecer como último hombre jugando A mover al de side Camión y demás Y ahí es cuando van a hacer el La ejecución por A Que a veces con utilidad O a veces a la mira Como en este caso Fenex se mandó a la mira Si está esmoqueado Van a tirar una pop Y van a dominar Pero siempre van a trabajar estas dos rutas Que recién Se van a dar cara en esta parte De acá para allá dan cara Esta parte Para acá no O sea quiere decir que Están Muy en conocimiento De que Shiro Le gusta jugar acá Acá Como todo auper En overpass Eso es claro Y más que si ven el asalto acá Saben que ese asalto Después va a jugar por acá Y Shiro se va a quedar acá Ahora si un cambio de patrón 1-1-3 Cuando hacen esto Por lo general venían haciendo Adeto grupal Lo vimos contra Force El tema es que en B No están jugando en Totten No nada Ahí están las Detos Una Otra Y otra Muy poco daño A una Fanny Traban Igualmente Setup De agua A ver Si cambian Ahí está Para Sapo Raitea un poquito Y se va a volver a cerrar Ahí queda un toque B Ok La Molly Para sacarlo de madera 40 segundos Amigos Que locura van a ser Liga A What A ver acá El 8 El 8 El 8 No sé si tiene que escapar Esta info de largo A ver Ah me encantó Ahora tiene que sacar Fak Y correr largo Ya con ese timing Ok Toma su precaución Busca alguna lata Full del shift Vanna Hasta que vieron el AP A ver Shiro Un tiro clave Pasaron gratis El Fanny Está muy tocado Bien No llega a plantar Está complicado Ahora Shiro Conecta el tiro de shoot Uff Zafa gold A ver Que hizo Shiro Amigo Por qué no conectó Ahora lo ponemos Una locura La ronda Imperial Jugando al viejo estilo De DSK Luminosity De atacar con 20 Con 15 segundos Como hacían Contra aquel equipo de Neo Y sus 200 Zorg Me hace acordar De la final Gracias Space Gracias por pasar Amigo Ok La strat Sencilla 1-1-3 De este grupal A cierto timing Dominio de agua Dar clear Atrasar a este tipo No posible Hay que ver si Vini Va a dominar con flash o no Ok Al contacto Y de acá Pegan un volantazo Para Para liga Para liga Para Vanna Ok Acá no me cierra Porque Shiro Soltó igualmente A ver Axel ganó Y Shiro Pegó la vuelta A la flash Antípica Para que no le pase No se acordara A Saibu Que pasó por acá Y Trey lo mató Desde Vanna Tuk Se queda con el pixel Acá se equivocan Axel Digamos La paciencia 30 segundos Y ahora si Acelera Vanna A ver Shiro Hace tiro A ver si lo hacen a RAR O post a RL No Se asomó con muchas dudas Fue muy Buscar un tiro Safe Fanny se termina quemando Deja uno tocado Tengo que inter Recién llega a la jugada Estaba de ancla de B Pasasivo como va a poder el camión A guardar Una ronda de Imperial Empiezan a soltarse Y si La pausa de Cloud Knight Para buscar un cambio de ritmo Algo Para mi lo que empezó a hacer mal Cloud Knight Ahora es soltar mucho La parte de A Tendrían que Capaz podrían haber continuado Con la presión Por eso van Dos largos de una Es la típica Que hace 9Z Para asomarse de una A descontar parque Y Giro solo por lío Ok Tan clear Fer Como se escabulle Man Que locura En el mano a mano En B Inters Mata Que bien es Adetto A ver Vamos de vuelta Este es el default Que Fallen va a Liga Siempre Si no me equivoco Ya se lo vimos hacer Contra Force un montón Y Nahuel Mira Mi opinión Nahuel está preguntando Uff Que tiro Meteo Que Si en A es mejor A ver la de De Volts Carajos Fue excelente La acción Reacción de Imperial Porque Fallen Fue a buscarlo Al de Liga Con mucha confianza Esos tiros No los hace Cualquier auper Por eso estoy tan En contra de los auper En la meta de ahora Shame Giro Y demás Bueno No pueden hacer cosas Como las que le vemos Hacer a Fallen acá Eh Y después la de De Volts Que es perfecta Eh ¿Cómo estás Tommy? Bienvenido amigo Eh En A O sea El que juega en A Siempre juega a hacer plays Eh Nahuel Puede ser en donde se le ocurra Hay un montón de lugares Para adelantar A Y jugar al uno por dos Uno por uno Y en eso Tiene que también aprovechar Todo el baiteo Y todo lo que genere Ese A El auper Para ir pescando ¿No? A ver esta de esto Esta de esto fue clave amigo Sencillísima Aseguró Que no se vaya Vivo El que había matado A A A Vinny En cemento Vinny quiso proponer De una Para acá Se fue descontado Fallen con una locura Esta ronda Ya se empieza a soltar Un montón Aprovechó el tick De la segunda Molo Para abrirse Liga Y dar clear Eso es una Tremenda locura Fíjense Acá estamos Tommy Analizando un poquito El fenómeno Imperial Que Ahí está A ver Mientras le tiran La segunda Nada El tiro que conecta Miremoslo en la cámara De Giro Porque va a ser una locura Esto Te aparezco un boneco Y te mate así Lo esperaba abajo Imaginate Se la suena por arriba A ver No, no, no Que bien Fallen Y encima sigue matando A ver Se esperaba el adelanto De A No sé Porque Fer está limpiando Ahí Claro Cuando lo van a traer No Están todas Amigo No sé Si se esperan otro A Hobbit No se lo esperan A Hobbit A ver Fallen El novato También Que bien Fenex puede ir Dando clear Tranky Bueno 50 segundos Fallen Lo está esperando A Bolt Hasta que Bolt Llegue Sabe que está Un token bolas Le pueden salir Por liga Y está esperando A ver si Y Fenex Tiene camión Creo que ya tiene Una flash Van hizo bastante Kilombana Eso hace que Van se quede Si o si en A A ver si lo agarra Que bien Que bien Fenex hizo Se AD Ya lo cantó Y van a girar Para B Mirá Le hicieron Fake De que giraban Y ahí Fenex se abrió No, no, no Muy clean Muy clean El fake Hicieron todo El quilombo Como que se iban B Se volvieron Shifteando Y ahí Fenex Siguió Abriendo Confianza Imperial Está en Momentum Ahora si Hicieron un cambio De ritmo Se esperaba Un Echo Stack B Cambio de ritmo Directamente 4B Molotop Cemento A ver A ver Esa entrada Molotop Cemento Para ganar La boca Ahora si La molotoxica Una vez que lo sacan Van full de mira Bien las rutas Uno que gana Rápido puente Pini está haciendo Estos entries Que son una locuna En B Un último tick De la moli Cae la moli Toxic Que se empiezan a abrir De mira Bolt siempre Se va a pegar A su izquierda Una locura El último head Ni lo vi Prácticamente Ganó Buen respawn Vini Se tuvo que parar De dar un buen respawn Que ganó Bien la moli Ahí para Sacar al loco Si está por Globo Jugando Nos metió Una presión Nos metió Un fake De presión Por si los locos Querían proponer En A Y ahora se van Otra vez Para B A ver Que hacen Una ejecución Para B De repente Imperial Tipo de estas Últimas cuatro rondas Empieza a salir Todo Empiezan a tener Un montón De lucidez Otra vez va a ser La molotov Y salen Supongo que salen De mira Ahí Hay una flashbang De Fer De Fer Igual Es muy loco Ver a Fer Asistiendo Perdón A ver A ver a Fer El que estaba Asistiendo Dije Cualquier Volaceado Penex Ahora si Penex Que venía De Liga Ahí está Tira la FB Nariz Lo iba a setear Pero Terminaron saliendo La mira Ahí tiró La pop La pop Para madera Puente Salida Esta ronda Está complicada No sé Si esa smoke Fue Con intenciones De que Tape eso Lo loco De esta jugada Que fue un 5 sapo ¿No? 5 sapo Literal Fenex A ver si Tira algo Para Liga O su DEP La molotov Ok Tiro la mol Y se va El de A Hizo la presencia A ver también Creo que gastó Una flashbang Y ahora Van a ejecutar B Acá Que de repente Sabía que Que no estaban Rehan Y sapo Por eso No 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 Ahí terminaron De clarear Inter Se paró Un pixel Muy fino Giro Que hizo el cruzado Faltó ese loco Que acelera acá Igualmente se le va a encontrar A Hobbit Está bueno el setup Hobbit acá Una up acá Para hacer este cruzado El de Tóxica Super fino Y uno más Encima en agua Axel Con toda Ahí ya veo Que Que Fer Que Fer Está matando O sea que Fer Es el que defaultea No le van a venir A lurkear Uff ¿De dónde fue? Fallen se tiene que ir ya 30 segundos No sé si es descontar Debería volver a pelear a la gente de Cloud Knight Porque es lo que le funcionó A ver Axel Si ahora Recupera la confianza Bueno Quise tirar la flashback No le salió en el timing Que quería Igualmente lo volvió a hacer Pegó una mini info Y se va a meter lia Está bien Que suelde El tema es que encima Ya jugar sin giro Con Aup Más complicado Lo hace Ok Recombinan largo Una Fanny Que era el de B Se vino a jugar a Se para en camión Que en esta posición Siempre te descontás uno Y quedás con vida Que onda Jubilado Vos te quedaste dormido Si amigo Es que se fueron creo que A 3 overtime No Vamos a parar puente Va a estar complicado Que pase Buena baja De bolts Es que Hobbit hace Siempre eso De jugar Con quedarse Con cemento Igual bolts Quedó en 10 de vida Pero otra vez Haciendo Bajas claves Que locura Que inters No se haya abierto En toda la ronda Habrá pensado Que quedó baiteado No sé Que onda Noxie Y quiero analizar Los dos que ganó Imperial No tengo ganas De analizar Vertigo Porque Clone Knight Ya sabía que iba a ganar Ese mapa Tiene la utilidad Muy fina Es como Es como Es como que es difícil Ganarle Ese mapa Puntual A Clone Knight Y además Porque tengo ganas De analizar Ese mirage Porque Fue Shampamp FB en el En la lámpara Para piquear O a fakear Quedó de piquear Cuando se quedan Con todo largo Deberían seguir ganando Un tuyo Ahí viene La explosión B A ver Volts Siguen Intentando Atacar Con muy poco Tiempo Eso es lo más Loco Algo que Caracterizaba A los anteriores Equipos De Fallen Fer Y FNX Obvio Buena Baja Radetto Caffer Esto es clave Lo que hizo Encima La FB Fue de Giro Claro Y acá No sé Cómo No lo toca Casi No hay Inters Cómo se quedó Vivo Toda la ronda Eso no lo cubre Pensar que era El jugador Que estaba jugando Agro Sapo Terminó Terminó En agua Totalmente Escondida Supongo Que estuvo Mirando Puente En la ronda El tema Es que Covid Está solo Peleando Su cemento Está bien Está haciendo Su play Digamos Y ahora Seguir Puente Y a cuidar Puente Ok ¿Por qué no se quedó Marcando ese pixel? Y si Se comió La flashband Encima Se comió La flashband De Giro Que locura Cómo no lo mata A Fer A ver La FB de Giro Que tan Mala fue Que onda Tincho amigo Todo bien Perdón No estaba leyendo El chat Chico Estaba re Focus Tremendo baile ¿No? Y para mí Mirage Fue un paseo No sé si ustedes Piensan lo mismo Que yo O sea Igual Me sorprende Porque a Force También lo pasearon En Mirage Y eso que Force Jugaba una locura Mirage Pero bueno Habrán quedado En shock De overpass Los de Force Pero acá La historia Es bien distinta Y sin embargo Hicieron locuras ¿Qué onda? Kenzo Aguante campana Papá Claro Ahí Sam Sam Punto Dice Que sacan Muy poca info Los de largo Y Tenés toda la razón Amigo Eso es porque Ya Fer los condicionó De la ronda Que lo esperó Acá ¿Se acuerdan? Toda la ronda Que lo esperó Y lo mató Y lo mató Con 0.30 Tipo Ya ahí Los condicionó Estos dos tipos Jugaron largo Todo el tiempo Sin hacer Absolutamente Nada Y se jugaron Que era para Y por eso Fue un buen Cambio de patrón Supongo que Tirar esa flashback Claro Igual ¿Qué? Esa flashback En teoría Lo afectó Sí, sí Es que bueno Se sabe que Cloud Knight Es un equipo Con muy poca experiencia O sea Cuando era Número uno Del mundo No sé si era Número uno Cuando llegaron Para IEM Pero fue la primer LAN Y perdieron En cuarto de final Que a la vez Por ser la primer LAN Fue un resultado Aceptable Lo que podemos decir De acá Es de que Lo bueno que hizo Imperial Fue que las primeras rondas Causó 100% Ah No negoció nada Fue siempre un 3-1-1 Y que por más Que no le funcionaron Las cosas En las primeras 6 rondas No negoció el estilo Empezó a condicionar Con un Fer Que estaba acá ¿Quién hubiera dicho Que Fer Esperaba hasta el 0-30 Un adelanto de largo? O sea Ya a partir de ahí Los condicionó Con el default O sea Mirá todas las rondas Empezó a sacar Imperial Ya sacándole la ficha Y empezó a hacer Un cambio de patrón Para B En un momento indicado Eso también Me parece bastante bien Fnx ahora Haciendo lo que había hecho Vinny antes De piquear Yo creo que Un Fnx Con una mira más joven Lo mata O sea Hizo las cosas bien Ganó bien el pixel Puso la mira Donde la tenía que poner Pero bueno Faltó un poco la troca Está bueno este default Porque lo hacen cuando Cuando uno Tiene demasiado Respawn para B Le tiran la mola avanzada Y van a Y van a buscar esa baja Se quedan tres seteados Para B Para la Detto Y cuando hacen las tres Detto grupal Ahí el de B Da cara por cemento Que ya lo vimos Ahí Fnx Que lo dejó tocado Lo que podrían hacer ahora Es acelerar Sapo O reiniciar la ronda Ahí ya vieron Que el de Sapo Ct también está proponiendo En este caso Fue Inters Y bueno Ahora tienen que Optar por Reiniciar la ronda Que es lo que hacen Sueltan todo B Reinician Inclusive Volts tira la C4 Ojo con esto A ver si Fallen Lo va a agarrar Y Fer empieza a ganar mapa Acá dependemos de Fer Fijate como lo sabe Cloud Knight Que ya estaba Atamiándolo a Fer Impresionante Acción reacción Logramos matar B Van a querer dominar A Tiremos FB Y descontemos a Fer Que por acción reacción Nos va a querer ganar espacios Veamos la Flash Si fue relativamente buena Me gusta Te digo como Está metiendo buenos Default Imperial Cuando hacen la triple deto Ahí FNX hace la presión Cuando FNX hace la presión Ahí vemos de vuelta Y Acá es importante Tengo que haga Fer En que momento Decide soltar Largo Y ya ganar Banana Fijate como ya lo tiene domado Aldea Que no van a hacer esto De vuelta Es una locura Axie le arrancó Jugando a Super Agro Y ahora están Tipo como Como re tranqui Hay que ver si ese ruido Lo escuchó Lo único que no caso De acá Es tipo Quien le tiró La Flashman Y fue Terro Rosette Esa Flashman Leoncito Dice FNX Que le extraña Que está En un cumple Siempre Y que está Medio flojo De Aime Se habilitó Solo Axiel Dale Ahí voy a poner Yo no siento Que esté en un cumple FNX Al contrario Creo que hasta puso Como que cada vez Se estaba sintiendo mejor Lo que pasa Con el loco Es que Ya no troca Lo que se troca A otra edad O sea FNX Ha sido De los mejores Del mundo En 1.6 Y en CSGO Demostró Toda su experiencia Todo lo que Adquirió En 1.6 En su momento Lo demostró En CSGO También Pero estamos Hablando de un loco De 32 años Perdón Que no puse La auto Habilitación Que estabas pidiendo Claro Las rondas claves FNX Aparece Eso es lo que Te puede aportar El chabón Que es prolijo Que no se rifa Pero bueno Si vos le armás Una propuesta Para que vaya A piquear Y a lo mejor Pueda flaquear De vez en cuando Eso es claro O sea Si vos tenés Un loco Con experiencia Igual lo hemos visto Hacer Ahí está Perfecto Se habilitó Bien Tommy Estás re atento Y Frank También No me hicieron Que lo busque Dos horas Acá lo que habría Que ver ahora Es después Que consiguen La baja Que hace Imperial Porque Para mí Lo mejor Ya es que Guarden Volte está viendo Si pesca Uno Tipo Si pesca Van a intentarlo Que Fallen obtuvo Una baja Na Y está llevándose Toda la tensión Ahí lo descartaron Ya saben Que es B No queda otra que acelerar El Toten está bien Esa es una forma Que le vi a Clone Knight Que es muy común Clone Knight No te juega con Uno agua Y uno sin salida Por ejemplo Al estilo Retake Te juega con el Toten Acá Y lo aprovecha Muy bien Está bueno eso Como acción Reacción Fíjense que La Fanny fue el que mató Creo Gracias Fran Gracias amigo Igual va a quedar Subido en Youtube Quedate tranquilo Yo creo Leoncito Que es Lo que vos decís Que no es lo mismo En LAN Que en Internet Clone Knight Se debe un poco Bueno a lo que explica Colcera Que vos en Internet No pensás tanto O tenés más confianza Y te abrís Y el que piquea Tiene una ventaja En Internet Eso en LAN No pasa O sea En LAN Vos podés esperar A tu rival Y no te vas a comer Un Ferrari Ni te vas a ver Sorprendido Porque es LAN Y tiene una ventaja El que está esperando Si está en un buen Pixel Y está a modo El sólido Eso en Internet Muchas veces no se hace Y vos estás En un buen Pixel Y te comes un Ferrari Igual porque es Internet Tiene ventaja El que piquea Siempre en Internet Grábenselo a eso Acá vimos lo de Axil Y acá es importante La reacción Que hacen los DB Fíjense Sigue pegando la info En una Fanny Hobbit Siempre jugando acá Por Liga Por Agua Lo vimos Igual no viene Teniendo demasiado impacto En lo que va Del mapa Y lo importante De los DB Renuncian a todo El mapa Cancelan setup Y se hacen Un Totem Directamente Esto ganó La ronda también Está bueno Pese a todo El lío que hizo Fallen Que descontó Uno A Que se llevó La atención Para que también Hacerte creer Que era un A Fallen estaba Seteando todo Para hacer un fake En A Ahí fue Hobbit Lo descontó Por Liga Y el Totem Salió clean Encima de eso Le agregan La reacción De trabar Con Molly Vinny que se tiene Que quemar Se quema un toque Pero le gana Espacios Se le escapa El que buscaba Chao Bien Interse ahí También Moviéndose Jump ¿Qué onda Leoncito? Gracias amigo Por las palabras No No estoy dando Clases de manera Privada Pero si querés Agendamos Un coaching Grupal Si es para tu equipo Si te parece Mándame privado Y bueno Agendamos algo Gracias Frankit Por las palabras Amigo Tal cual Lo de Fallen Es una locura Como piquea Como una Ferrari Con una WP Es increíble La edad que tiene Que lo siga Haciendo todavía ¿No? Bueno Ahora si cambian Un poco El patrono De Cloud Night Juan Esta vez si Dedicado a Zapo Una Fanny Pegando la info Derrotador Saltando para Cemento W2Pack Está bueno esto Porque en el peor De los casos Queda baiteado uno Y si Free kill para Axel El tema es Cómo se va De esta situación Ahora Para dónde traba Por dónde se escapa Y si Dudó muchísimo Muchísimo Dudó No se le cayó Una decisión Y el que duda En este juego Muere Está perfecto Lo que le pasó No sé Si quiso Subirse al banco Quiso fakear Acá El basurero Se habrá querido Subir No sé Qué quiso hacer Lo que sé Es que tendría Que haber usado La smoke Para denegar Alguna parte Acá FNX De hecho Se demoró Un poco Venía a buscarlo FNX es el que viene De liga Lo está clavando Por si se quiere Escapar alguno Por acá O piquear Está jugando safe No va a dar cara Para Vanna Esto no lo puede hacer Ahí cuando ya ve Que se está dando La situación Tiene que acelerar Limpia Perfecto Como va limpiando Se pega a la pared Ni siquiera hubo Una flashbang Axel directamente Dudó un montón Una Fanny Ni siquiera Se sumó a la jugada O sea El setup Hubiese estado bien Si Axel Hacía algo Un poco más Si tenía una reacción Prevista A él mismo Después de descontar ¿No? Como que estuvo flaco En ese sentido Estuvo bastante fraco La sintieron En B encima Raro Porque venía Haciendo finalizaciones A Imperial O sea Les rodea la smoke Es increíble Porque el problema Se lo crea El mismo Imperial En esa finalización Voy a adelantar Full a ese timing Yo no sé Si quiso tirar Una smoke Acá O si quiso utilizar Una smoke Para acá Pero La verdad que está Un tanto desprolija Mal tirada A mi gusto Quiero ver ahora Si fue así Y después Comerse Nada Que te borden La smoke Y chau La única smoke A ver La tiene Fenex La levantó Fue súper manual Esa smoke Intuja A ver Ahí viene Ya no sé Ya no sé Si es usar Una smoke Acá Para pasar La usó Y fíjense Le creó El problema Porque ahora Esa smoke Mal tirada Genera que te borden Y chau Y encima No prestó Atención A que te puedan Border la smoke Por su vez Acá No se quedó Clavando Porque nunca Se dio cuenta Que dejó Un gap Si esta smoke Estaba bien tirada Le daba El timing Por si un CT Se quería mandar Pero bueno Una smoke Mal tirada Que costó Un poco El 3B3 No tiene Absoluta responsabilidad Pero Si un poco No Perdón No estaba siguiendo Que onda Flamita Como estas amigo No estaba siguiendo El debate Pueden Pueden Buscar en HLTV Org Hay un Debate Y una investigación Con el tema De la edad Básicamente Como que A medida Que avanza Tu edad Te alejas Del pico De tu rendimiento Eso es Una realidad Que lo determina Esos mismos Estudios Que están Basados En los Jugadores Que compongan El top 20 Del mundo Bueno Axel Fakea La presión Está bueno Lo que hace Porque si lo corren Está Está a la distancia Se puede llevar Uno clean Y demás Una jugada Rápida Que quiso Hacer Imperial Y se fue Bien contrarrestado Por Cloudknight Última ronda Quisieron Meter dos En liga No Creo que hicieron El 2-2-1 Que onda Flamita amigo Perdón Que recién veo Tu comentario Como estas Apagaron Apagaron Que lo leyeron Que lo leyeron Perfecto Porque Axel Directamente Fakeó Acá El dominio Tiró La flashbang Y directamente Estaba esperando De baños Como intuyendo Que podía hacer Una jugada Rápida Para Quiero ver Las locuras De Giro Porque eso Rompió 3 Esta ronda Así como vimos Locuras De Fallen Esta es la ronda Digamos De Giro Después quiero ver Lo de Terror Igual Que es más complicado Ahí matar A ver Bien Ahí cantó Que ya Queda uno más Liga Y que era una jugada Posible para Para A Te digo que toda la info La consiguió Giro Bien Que se quema en la Molly Pero piquea Ya está Las move Para trabar Y reinicia Lo raro Es que bueno Se va a pegar Toda la vuelta Está bien Queda uno solo Que onda Manu Si Ahí lo puse A Giro Vos está Estuviste analizando Valo Flamita Bien ahí Que bien Bueno Flamita Está empezando A escuchar En Valorant Así que nada Un amigo De la casa La va a romper Bueno 10-5 Una buena parte media De Imperial Creo que el 3-B-3 Dejó sabor amargo Podría haber sido Una ronda de Imperial Tranquilamente Cuesta mucho La finalización Vamos a ver ahora El pistol Para quien es Un pistol parecido Terminó siendo Imperial Poniendo mucha gente Fede una locura Lo que troca Le pone Bueno Más o menos Le puso Fede a otro Fnx se fue corrido Valen uno por uno No es negocio El prefire a Fnx Fatal A ver Volt Una locura A ver Vamos de vuelta El que más mal La pasó Sin duda Es Fnx No Claramente Fer está muy joven Una mira muy joven Y bueno Flamita Podés usar los mandamientos Claro Eso un poco A ver Si se llegó a mover Fnx O estaba muy sólido Con la mira Te iba a decir Amigo Eso Eso con los mandamientos Si alguno Quiere poner Exclamación Signo de exclamación Mandamientos Ahí tienen tips Pro tips Para sus equipos Para mejorar la comunicación Y demás Si Lo borró Hobbit Si Lo borró Insta A los dos Y se fue Traeado Si Los mandamientos Para mi igual Es algo Que hay que leerlo Todos los días Antes de empezar A practicar Es como para Recordar Un poco El tema De jugar con calma La comunicación Calma Construye Cualquier Buen juego No podés Jugar a los gritos Y demás Porque es un Nerviosismo Que contagia Lo que quiero ver Ahora es Volts Volts Era el último Jugador de liga Puede ser Que no se lo esperaban Después de haber Matado dos Que no se esperen Un tercero A ver Si el tres No Se lo recontra Esperaban Pero lo borró Ana Fanny Amigo Lo borró O sea Acá Clone Knight Hizo todo Perfecto Y entre Fair Volts Fue una locura Fíjense Pobre Ana Fanny Amigo Lo borraron Opa Mirá vos Ana Fanny Se quedó En un buen Off-angle O sea La verdad No sé Si era Para comerse Una Ay La primera Bala No entró Y está Para robarle Esta smoke A Ana Fanny Esta smoke La hacía Movistar Raiders Pero corriendo Y había que sacar Varios Pixels Y demás Estoy viendo Que la hizo Una smoke Tranqui Se setea ahí Ok Y de acá Smokeaba basurero Esto se lo había Movistar Raiders Pero era mucho más Compleja la smoke Igual No sé si la tiró Bien 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 A ver como cae Si Si Está perfecta Esa segunda smoke No entiendo Que carajos Vinny Se traba El mismo Si no No entiendo A ver Se tiró Una smoke Está fakeando Una one way Para irse A jugar Camión Nah Una locura Mía Que bien Mirá Es más Estás ahí Tincho Vos sos el degenerado Que siempre Tira una one way Acá Y se inventa Un pixel Y se rompe Tres en los pistols Vinny IQ2000 Acaba de fakear Esa one way Ponele La tiró ahí Le hizo creer Que iba A jugar One way Y se fue Para camión Amigo ¿Entendés? IQ2000 Boludo No, no, no Juegos mentales Tal cual Y Y volts Una locura Una locura Lo que hizo volts Obviamente Después se fue Traeado Uno versus uno No sé Si era Vinny Irte todo Largo Me quedaste Re lejos De la ronda Acá No hagan esto O sea Jueguen acá Que van a estar Más cerca de B O quédense con Bana Lo sumo Y vuelven por liga Que también No lo comparto Pero irte largo Mirá lo lejos Que quedás del mapa Ahora llega Sin tiempo Y sin defuse Está muy jugado Excepto que Inters Haga alguna burrada Esta ronda No la puede ganar Inters Hice una burrada Llegó No, no, no Qué burrada Hizo Inters En 1v1 Amigo No existe Lo que hizo No me vas a decir Que le puso una Porque Él se está Somando mal No, no, no Además Tipo Lo mejor que podés Hacer acá Es si plantás Reiniciar la ronda Cómo la reiniciás Por acá Te va sapo Y te da el timing Ah, encima Se fue por sapo Hizo todo al revés En vez de irse por sapo Y reiniciar Irse por cemento Y reiniciar sapo Se fue por sapo Flasheó que le iba a venir Por liga Y que le iba a poder espaldear Se pone a limpiar pixels No sé por qué Tiene tanta seguridad Que el rival Puede tener un defuse En qué está pensando Para definir Este 1v1 No, pero Se asoma con la mira Como Apunto yo Tipo Con la mira Por el piso Sin ningún criterio O sea Además 0 ADS La tibieza Que tuvo O sea Cloud Knight Se podría haber puesto 11-5 Y no estaríamos hablando De este partido Pero este loco Definió Demasiado mal Demasiado mal Perdón que no estaba Leyendo el chat Hola Juaco Bienvenido amigo Primera vez que chateabas Bienvenido Se abrió un segundo Juan Ibera Bienvenido amigo Juira Interburra ponen Estaba re nerviosa Y puede ser amigo Gordo Vicio Bienvenido amigo Que onda Todos por ahí Cuando veas el mirage Te vas a volver loco Con ese pibe Opa Me sirve esa data Capaz pensó que tenía Defuse Un strafe Algo por lo menos Es que amigo Definió Que onda Cundo Bienvenido amigo Como estas Pedri Che cuanta gente Por primera vez en el chat La re sube guacho Viene ahí Es que no puedo creer Que este tipo Definió así Tipo Yo si soy hobbit Me estoy agarrando la cabeza Así Y diciéndole Me estás tirando el major Por la cabeza amigo Me estás Me estás hundiendo el equipo Que onda Fuletazo Buenas noches amigo Si porque salió 0.50 1.50 En mirage Como anda John Bienvenido No pero mirá la mira Al suelo la mira Lo voy a poner en cámara lenta Porque Esto es algo Que por ejemplo Uno de los primeros Que le escuché el término Que lo hizo en un video Que enseña como a jugar Así Boludeces Tips Es Straca Que siempre habla del Crosshair Placement De como llevas la mira En el juego Y es difícil Es raro para mi Que un tipo Un loco Que está en un equipo Top 4 del mundo Lleve la mira Como la llevó este tipo Tipo no hay Además Él sabe donde la plantó Me dejó mudo Me dejó pelado Me dejó pelado Como lleva la mira Este tipo Pero fíjense No 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 tiene la mira En la cabeza Inter Inter tuvo un torneo Horrible Me dicen ahí Ronda 14 Iba 0 de 11 Gracias Frankid Amigo La resubís Gracias Sprite Pero mirá Mirá donde va la mira Mirá donde va la mira Está haciendo Está haciendo una D Mostrando el cuerpo Primero Antes que haber hecho Un prefire No existe esto Chicos No lo hagan nunca En sus vidas O sea Yo Como jugador A esta altura de mi vida No puedo decir nada Ya estoy Camino de vuelta 34 pirulos Y mecánicamente Hago todo mal Pero un pibe Que es joven Que está en el 4 del mundo No me podés decir Que lleve la mira así Y que meto una D Primero Antes que un prefire Tipo Se supone que vos Ya sabés Donde está plantada Repasemos que el loco Plantó Él mismo sabe Que la plantó acá Perdón La plantó ahí O sea Que vas a hacer Vas a mostrar la burra Primero Vas a mostrar medio skin Acá Para que Veámonos en la cámara De Vinny ahora Para que vean Al nivel que se rifó Yo les dije Que acá Vinny había hecho Las cosas mal Quedó lejos del mapa Las posibles definiciones Que podés hacer Es saltar sides Cerrarte camión Irte cima Y después redominar A En el peor de los casos Ganar banana Shifteando Que es lo que pensó Inter Que iba a hacer Y aparecer liga Pero fíjense La mira de Vinny Se le pone el boneco En la mira Es solamente Clavar bien el pixel No tenía tiempo No tenía defuse Esta ronda estaba perdida Estaba ganada Solo en los sueños Shiftea Shiftea Se le ve el skin Se le ve la cabeza Se le pone la cabeza En la mira ¿Entienden? Y vos lo ves De la cámara de Inter Y obvio que no lo va a ver Si está mostrando Primero el skin Haciendo un add in necesario En vez de hacer Un prefire Algo Si vos realmente Pensás que el chabón Está defusiando una Entonces haces prefires Ahora No sé para que se dé Si vos la plantaste acá Ni siquiera te ve ese add No lo ve Él se pensó A lo sumo No sé Que este tipo Lo estaba esperando En este pixel O en este pixel No tiene demasiada explicación Perdón si no leí alguno Es que si Se le puso en la mira Y ahí es donde yo les digo Que tienen que trabajar Las maneras de abrirse Los prefire Los AD Mostrar medio cuerpo Mostrar un cuarto del cuerpo Mostrar tres cuartos Abrirte Ferrari Prefire Son cosas bien distintas Hay que diferenciar Esas cinco mecánicas Por lo menos Es que Tipo ya Eso te condiciona Porque no estaríamos hablando De un Diez seis Estaríamos hablando De un once cinco Una Fanny Que va a ganar este ángulo Para esperar que le adelante el largo Está a modo fair Y full ala mira A ver si llega Fenex No 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 Fenex llega en un En un cumple Literal Esto es lo que yo siempre rompo las bolas Tipo si vos vas a jugar derrotador No podés No tener en cuenta Lo que se tiene en el mapa Y lo que no se tiene No importa el timing mental que tengas La desconfianza Tiene que ser tu mejor amigo A la hora de jugar No pueden caer como Acaba de caer Fenex En un cumple Literal Tipo rotador Que cae en un cumple No existe que pase esto Tiene un minuto de diez Si está shifteando Es porque está esperándose gente Fíjense Está esperándose Porque está limpiando pixel ¿Por qué termina entregando ruido Y saltando Y se ve sorprendido? Ahora se quedan con toda Pero saben que no tienen largo Los terror ¿Qué van a hacer? Deberían plantar para CT Aprovechá la molly Espera hasta el último tick Perfecto El tema es que no va a llegar nunca a C4 A ver si ve C4 ahora Si ve C4 ahora Es ronda ganada Viola C4 Quiero ver si ya cuando Ahí está cantando que se la llevan Le está diciendo que lleva la C4 para A Entonces siete Chocá Ocho chocá Perfecto Y encima lo mata Fallen Si quedate con toda Pero sin C4 bro Ahora Si van a hacer una marotada Explicame donde queda la C4 Tipo tienen la ronda en la cabeza Pero se olvidan lo principal Que es la bomba Las troleadas que estamos viendo En este mapa No tienen desperdicio Dejan C4 Una presencia para B Uno gana rápido cemento Se apaga Mete la presión con la Galil Bien agro Ok Acá se fuma la Detto Axel que mantiene Zapo La jugada era para Liga Ok Acá aparenta como que van a dominar agua en grupo Eso no acontece Se encuentran con que van a staclear Cuando Cuando se encuentran que van a staclear Este tipo ya tiene que volver ¿Qué hace? Este tipo ya tiene que volver Ya tienen Vanna Está marcando el Totem Perdón Y está marcando Zapo El 3 tiene la info Está bancando la adelantada de largo Ahí Cuando escuchó las Mousa Pong Ya se tiene que ir No tiene que parar nunca Es modo Volts Inter mató Una fan y no me digas que pina Acá con el de largo Ah no Axel se prendió fuego En el trade Igual Igual a mi gusto Ya sería hora que nerfen un poco la MP9 Es una locura la MP9 La otra vez lo vi a Shox Ganando contra 9Z Todo un partido solo el chabón Shox que con asalto No troca lo mismo O sea literal Parecía el Shox de los 20 años De los 20 y algo Con MP9 Llevándose a todo el mundo Fíjense Fallen El Firepower que mete Igual excelente El Prefire que le metió Lo borró todo Pero Axel No no Si Fallen Trocando una locura Es que la MP9 Está muy rota Llega un momento Que deberían ya Nerfearlo un poco La Mac O sea Debería parecerse Más a la Mac Que tanto Que tan independiente En Firepower Como es A mi me ha pasado por ejemplo River vs 9Z Y verlo a Beat Amasándonos con la MP9 Es una locura este arma O sea Para mi debería tener un nerf O sea es muy barata Y hace demasiado daño Hasta a distancia hace daño Está medio roto el recall Todo Yo entiendo que le pone Que lo pone muy bien al primero Pero el segundo Y el segundo se prende fuego Estamos todos de acuerdo Mirá Mirá boludo El otro no clickeó Y mirá esto Mirá el pixel Que le gana Amigo Haciendo Pra 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 Y se queda con toda la info Y ahí si se dio cuenta Que mató C4 Ahora va a chequear Ahora entiendo Por qué pasó todo esto Ahora va a chequear Si le llevaron C4 o no Está haciendo un poquito Va limpiando Ángulo por ángulo Tuki Sigo teniendo C4 Cuando le dice Sigo teniendo C4 Estos dos se van a cerrar No puede abrir la puerta Y la abrió Perfecto Porque ya le da el timing Para abrirlo 20 segundos Fer también está cerca de él Y Fallen es el héroe Y quedate con CT Todo Hacé lo que quieras Total perdiste C4 Acá también fueron muy tibios Los de A Porque si ya saben Que todavía falta Todo esto Estos dos tipos Tendrán que haber hecho algo Come B O volvés Bana No hay mucha ciencia Se quedaron estáticos Toda la ronda Veamos la acción Reacción De estos tipos Que llegaron a A Y después se quedaron Estancados en la ronda Literalmente Todo el tiempo Estos tipos Hacés este camino Y no lo aseguras No vas a poder ir a plantar Ahora Shiro ya sabe Que se quedaron con C4 Ahí están ganando CT 35 segundos No pueden hacer nada Están re lejos Y dependen de Hobbit Pobre Hobbit Pasándola mal A ver Ay Entregó ruido Entregó una banda de ruido Y sí Porque ya no llega El Saga corriendo Si no es corriendo No llega Hobbit La pasó Muy mal Y sí Van a tener que guardar Una que hay unas famas Se atornillaron Sí amigo Sí Clown Knight Tomando Yo creo que ya Se habrán quedado Un toque ganeados Del pistol también Igual están ganando Tampoco es que Le salieron mal las cosas Ni siquiera creo Que haya sido Una cuestión de mental Pero Pero no habla demasiado Bien del mental Te digo que te pasen Estas cosas Misma cosa Un dominio grupal Caminando Quien es el que tiene Largo Fer Uff Está re atrás Fer Están esperando Que proponga Imperial Ahora Con dos dedos de frente No es el estilo Imperial Estar piqueando Por todo el mapa ¿Ustedes lo vieron Algún mapa Que esté full Piqueando Por todas partes? Ejecución A Bien Inters Lo escuchó Lo esperó Buena ejecución Clean A ver Vamos a ver Paso por paso Con esta ronda Ya vuelven a estar Súper en partido Molotov Sai Molotov Camión Ya son dos lugares Buenos para descartar Y full A la mira Hobbit Haciendo O sea Hobbit Es el que menos Se equivoca Y de los que más Aporta Eso es lo que yo noto Me podés decir Axel va a 18 Todo lo que vos quieras Pero Hobbit Se equivoca Muy poco En las rondas De hecho Creo que Ese tecno Mató mucho Porque no No le fueron a su site No estaba en zonas Calientes del mapa Lo vi morir Poco Así Refándose Ya lo veo Mappa Bien Giro Que le sostuvo El ángulo Bien la Molotov Para sacarlo De ahí Ya está Sabe que lo tiene Colcera Nice Pico low Buena ronda De Giri Anguló todo bien Cerró todos los posibles Lugares Donde podían piquear Bueno Una ronda clean 11-7 Están en partido Ustedes hubieran metido pausa En esta parte O es un eco Aprovechás para hablar un poco Se guardó un M4 ¿Qué onda? Sentí Teren Sí Sí Es una realidad Es una realidad Dejarlos ejecutar Es algo que se te complica mucho Después El tema que también Lo podés dejar Ejecutar Y hacer bien las cosas En cuanto a la reacción Yo me acuerdo 9z Versus Eje Creo que se pararon muy bien Cuando se cerraban DGT Se te ponía sólido Acá Y te cargaba Dos mínimo Estaba muy tenso Va a repetir Clone Knight Por lo que veo Un full 5A ¿No? Deto y FB Tupac Hobbit Que va a dar clear Y de acá Construyen la ronda Es raro Que no siga para Banios Ok Se queda con Largo Esto es lo mismo Que le vimos hacer a Vinny Con Imperial DTT Ahora Hobbit Haciendo lo mismo Se queda cerrado Vuelven a llegar a la boca Ahí viene el combo A ver el entry De una Fanny Que onda Her ¿Cómo estás amigo? No Flamita Lo de Strip Ya era solo Por el paso De 9z Y como bueno 9z quedó afuera Ya no tiene sentido Franky ¿A qué te referís vos? Que si logra tener Algún tipo de efectividad En el juego ¿Hacer qué? ¿A qué le decís hacer esto? Una ejecución A Habilitación larga Bien A ver A Mori Para sacarlo de Banios Que onda Her Y acá estamos Analizando un poco Después de esto Voy a analizar Mirage En el medio Meto Sponsor Pido disculpas Ahí aprovechan Y No sé Se van a cargar El termo Se van a hacer Un desayuno Van damelo Después por Por privado De Twitch No miro tranqui Y te digo Me gusta Por lo menos Toque de daño Económico Se stackearon A Estimaron Ahí con Dos armas Eso hace que Cloud Knight Tampoco pueda Stackearse Demasiado en dinero Y fue una Verpas picado Amigo Es muy loco Porque Es muy loco Porque vienen Atacando a Y acá viene Un debate Que hace puerta Adentro Cada uno De los equipos Que es Seguimos dominando A fuerte O metemos un cambio De ritmo Para B Y acá Imperial Se pregunta lo mismo Seguirán jugando Para A Tipo Para A Para un dominio Y para Redominar todo esto Y ejecutar O van a cambiar De ritmo B Y metemos Cuatro bonecos Acá O jugamos Dos tres Inicial O hacemos Cuatro uno A ver Que miércoles Y fíjense La respuesta A todo esto Es Clone Knight Jugando fuerte Para A Imperial Quiero ver Si jugó fuerte Para A También Voy a poner Un poquito De cámara lenta Primer Respawn Vanguea Y gana A la derecha Esto lo hacía Mucho Un viejo Liquid Ganan Dos por la derecha El tercero Como llega Sin respawn Y Fallen No se come Al FB Fallen Mató Y se escapa A FNX Que ya lo soporté A Fallen Esto es el manual Del Overpass Cuando vas a pelear De adelante Que no se lo vimos Tanto Clone Knight Que se lo reclamo A Giro Por ejemplo Que no No se lo vimos Hacer Vamos a ver A Fallen Porque después Me vienen Con estos Auper Modernos Estos Auper Baiters Estos Auper Que viven Guardando Que cuidan Su economía Que no piquean Por ninguna Parte del mapa Y después Tener un loco Que Siga haciendo Lo mismo Del 2016 Y le sale Clean Tienen ganas De morir Como burros Los de Clone Knight Acá Que peor La pasa Es el tercer Respawn Fíjense Porque el primero Flashea Esa FB No le pega Nunca El tercer Respawn Es No es Giro Hobbit No, no, no No, Hobbit No, es Inters La pasa Pero Absolutamente Mal Quiero ver Si Falenga Estaba Anti Flash Por lo menos O que pasó Que Si la Flash Van La afectó La del primero Ni la FB Ni cosquillas Lo van a ir a buscar Le queda servido Otro Y otro Ahora La economía Tampoco es O sea Le da una economía A Clone Knight Para jugar Una ronda Tranquilo Estás ganando 12-7 El rival Tiene la presión No sé si Fer Mirá lo que saca Fer Que locura Juan fuerte Para FNX Es el que se mete Liga A ver Ahí está Se mete Liga Los escucha Los escucha Trotar Encima Le puso Head A Nafani Esta es una ronda Literal De No sé De burrada Y bueno Y bueno Imperial Imperial se debatía Como les dije Si defender fuerte Ahora Y también es que No hicieron una locura Hicieron lo básico Meter Dos bonecos En liga Y un out Piqueando Pero bueno El profesor se fue Al carajo Ahora es momento Donde empiezan A debatirse Que va a ser Fallen Ahora Dominan Ahora si ven La molly Pasan para parque Flashbang Uy Giro Super pasivo No lo va a ir A pelear Globos No nada Simplemente Va a esperar El adelanto Que onda Tincho Bancade Termino este mapa Y lo hacemos Para el segundo Si querés Primo Que onda Her Y bueno Se nota Se nota La experiencia De Imperial Hay muchas cuestiones Que las Gana Porque tiene Una capacidad Resolutiva Si querés Mayor que su rival Y otras Porque saben De patrón De juego De padrão Como dicen En Brasil Pero haciendo Las mismas cosas De De ese Cans Un momento A cierto Timing Ya dominando Mapa Una ronda Dividida Dos Para largo Ojo Que Fallen Al no conectar Ese tiro Tiene un Problemón Supuestamente Supuestamente Tenía que ser Creíble Que jugaban A las Puntas Quisieron Fakear Un A Y finalizar 3B 3B La típica No sé Una ronda Muy lobby Metieron Pausa En el Medio Para organizarse Si A las 7 De la Mañana Ya tenemos Juega 3B Por el Major Osea Fue un 2-1-2 2-1-2 2-1-2 Donde Una fan Y marcó Liga Un poco Se vuelve Se junta con sus compañeros, Shiro va con el out largo, yo digo no, tipo pasarte un minuto de la ronda clavando mira y haciendo nada para después terminar haciendo que porque ahora Hobbit es el que se va a suicidar, no tienen utilidad fíjense, una smoke y una FB en Afani Hobbit con una HE y la idea de esta strat, cual es les tiran una molotov porque administran la utilidad bastante mejor, fíjense toda la utilidad que tienen para contestar Imperial, molotov de Boltz, y esperan de atrás si quieren sorprender B que piensan, que porque haga un tirito largo, los de Imperial se van a stackear, porque dicen, ah, si esta la up, van a finalizar acá, pobre Hobbit se tiene que mandar, se suicida y en B uno por uno con Vini, no se van a esperar a Boltz, mirá lo que les hace Boltz, amigo, yo me quiero morir modo GC duro, tipo, esto te pasa en un lobby a las 5 de la mañana no en el medio de un Major lo que es que también Cloud Knight tenga las pulsaciones a mil se ve cierto nerviosismo en jugadas así la cal no la comparto por nada del mundo todo es largo a hacer no se que, que iban haciendo ida y vuelta a simular un split que si no tenés nadie que te tire nada de bana vos que vas a cantar gente largo, listo si está en silencio banana no pegaste ningún tipo de info raro, raro te digo hasta ahora jugar puntas que la verdad no funcionó para nada quedan con la economía rota Giro con esa meta de out guardando que ahora sí propone no amigo, también es proponer en los buis ir a buscar la Fallen sos un auper joven en teoría estás tenso tenés reflejos mejores qué sé yo de qué te sirve el auper que rasga pero rasga cuando vos estás acompañado por cuatro pistolitas rasgan los buis amigo crea espacios como yo conozco tradicionalmente al auper no sé a veces me siento no sé les voy a mostrar después de una entrevista porque a veces me siento como un viejo choto que está súper tradicionalista que no entiendo los auper de la modernidad o sea y la verdad es que no sé si no los entiendo para mí no me gusta esta meta de auper insisto Giro Shame me faltaría ver cómo está jugando Broky ahora qué querés un auper trader eso es el auper que mate y va maquillando y va a 17 de 10 hasta ahora solo vivimos una jugada en liga nada más ahí qué hizo matar a uno que pega info ni siquiera es un entry eso está clavando mira si el CT no da cara él no mata bueno a Broky tenemos que ver a ver qué tan agro está eh Monesi tendremos que verlo también lo he visto y parece bastante agro y el auper tiene que ser agresivo si es el arma más rota del juego no lo comparten o por lo menos si vas a ser pasivo que sea medianamente inteligente en proponer cosas yo no le voy a proponer nada por eso también más allá que no le da la economía más allá que no le da la economía eh nada le va a resultar más un AK por eso después vemos que que no hay auper de terror y nos preguntamos por qué porque no saben crearse espacios porque no proponen o sea Fallen fue hizo un tiro liga los que están desde el principio lo vieron fue hizo un tiro liga por acá se abrió de huevo para la escalera y mató y siempre lo ves proponiendo si no miren mi análisis de Imperial vs Force en Overpass y van a ver que constantemente hubo propuestas de Fallen y constantemente se tiene que romper un entry se lo rompe no no comparto esa meta de WP trader de WP que está al fondo de todo porque ni siquiera es que lo ves como un support innato tantean sapo como les contestan se vuelven tienen que reiniciar la ronda en ese tramo ya empiezan a dominar A si no tenés Molly H la podés pasar mal a ver 8 Fer Fer en banco jugando de Axel se te pone en la mira ya una vez que descuenta ya vio el segundo ya sabe que A no es te atrasás y listo molotov para trabar por si le dan la vuelta estás jugando a descontar a descontar uno y volverse y ahora FNX canta que es B o sea a ver FNX como mata FNX si no me equivoco estaba jugando derrotador de B hace lo shoot típico que le veíamos vamos a hacer a Zipex que onda Logi como estás amigo te estás perdiendo unas cosas pero zarpadas es que si no tenés huevo para jugar con Aup no jugues por más que seas buenísimo con los que se te ponen en la mira por mucho menos sacaron de meta y de equipos buenos a Guardian mientras Fer está matando acá quédense tranquilos que está diciendo solo tengo uno más si tengo uno más mirá lo escucha correr al DB lo escucha correr y se queda en la smoke a ver si pide flash o nada se queda en el fate se lleva a Hobbit y Axie con 40 segundos Clone Knight intentando pasar sapo solo porque piensa que los de A van a lograr las bajas estas son strats que se arman en base a conseguir la kill asegurar que esa kill la vas a conseguir porque trocas porque estás joven esta es una strat 100% de internet que te sale en internet la llevaste a LAN y te pasa esto si estoy tratando un poco a Cloud Night si queda alguna duda esta strat nada más te sale bien en internet porque estás contando con que estos tipos van a conseguir la baja te encontrarás un boneco como Fer acá bueno quieren hacer la presión retroceden esto está bien lo comparto lo que tenés que decidir acá es que vas a hacer redominio agua no podés no tuviste info de liga nunca que vas a agarrar meter dos bonecos acá tirarlos en la flash y suicidarlos donde está el cruzado de liga excepto que Nafani baje liga o bajen los dos y den clear el segundo paso acá es que estos dos tipos den clear acá si es que vamos a jugar un split para B los DB se quedan acá seteados este tipo también Inters tendría que haber shuteado la smoke esto se lo van a ver hacer a cualquier equipo de tier tres dos para arriba que en el último stick del smoke y demás ya que sos el último de sapo y no perdés nada porque supuestamente estás haciéndole creer a tu rival que estás en tu default tu default cuál es por acá como hace Bolt como hace DGT como hace miles de jugadores vas a shutear ese stick de la smoke ahí viene el tanteo FB seteada por si hay choque entonces cae la flashbang y deniera el trade del rival hasta ahí estamos todo hermoso acá todos los pasos que entregó Hobbit ahí se degeneró ahora shutea un poquito el humo antes de habilitar nariz o lo que sea se suicidaron está con flashbang seteada pierde tiempo le pegan algo de contacto los de A obviamente no hicieron nada esta es una jugada insisto que solo va a salir bien en internet dos tipos saliendo acá con 40 segundos los de B tanteando eso te lo banco pero los de acá en A con básicamente a la mira porque cuentan que estos tipos van a generar un 1x1 que no se da y si no se hace 1x1 ¿dónde está tu plan B? acelerar B y aceleras B que por sapo donde ya probaste una vez una locura tras otra ahí tenés una pausa justamente porque saben que hicieron todo como el orto no se les cayó una idea un 2-3 que fue salió mal un 2-3 de vuelta salió mal 2-3 jugás de 2-3 que nunca vi jugar un orpa 2-3 encima eso es lo que me también es de las cosas menos efectivas que conozco o sea es un mapa que me enfermé tanto estudiándolo que les puedo garantizar que un 2-3 jugando a puntas como hicieron siempre la tenés de perder perder renunciar control de liga no dominar liga después de delay si tenés banana jugar a largo esto es lo que menos importa el CT te lo trago te lo contactea y sigue estando con el site a su disposición a ver como mataron a volts claro 3-2 no existe además 3-2 por qué no gastás algo para dominar este sector principal e importantísimo en el mapa como juega 9z por ejemplo dejando a DGT acá no inventaron el 2-3 diría el software ahí lo vio sapo está pidiendo que se junte con su compañero a ver Axel se abren juntos está baitiendo el del fondo eh what the fuck de cemento lo shuteo madera igual para mí ahí difiero con vos tincho no es una cuestión de solamente que Imperial tiene experiencia es una cuestión de los conceptos que le faltan a Cloud Knight en este mapa estas burradas no se las va a saber hacer en vértigo nada bueno hasta ahora Hobbit de los menos responsables de la derrota en este mapa tranqui bueno dos bajas consiguieron ya está Inters ¿en qué época decís vos que tenía Gambit uno de los mejores overpasses en internet en LAN ¿qué torneo lo viste vos? ¿y con cuánto porcentaje de winrate? jero o sea a mí no me interesa el pasado a mí me interesa lo que estoy viendo en este partido en sí la estadística justamente se te destruye y se cae a pedazos si estás viendo conceptualmente un mapa nefasto los que estén al pedo ahí si quieren entrar HLTVOR que tengan ganas de aportar info dígame cuánto es el winrate de Clone Knight además vos podés tener un winrate un winrate de 95 que no tiene nada que ver si el mapa lo jugás mal porque estás desconectado desconcentrado o planeaste una cosa y no te salió menos de un año bueno o sea te cuento y te agrego que Imperial conceptualmente Overpass lo maneja bien desde la época de Luminosity SK que eran top 1 del mundo y Overpass no tuvo ningún fixeo ¿entendés? o sea no tuvo ningún update no tuvo un cambio que vos me digas uh este cambio cambió la meta del juego y del mapa para siempre tipo conceptualmente este mapa sigue siendo el mismo desde hace muchos años entonces ahí experiencia mata stats experiencia mata winrate o sea además tranquilamente puede tener un mal mapa independientemente de las stats que vos me digas como que estoy diciendo una tremenda boludez no lo comparton justamente yo me considero alguien conceptual y a mi la verdad que me chupa un huevo la estadística si veo una burrada por más que la estadística me diga que es 99 contra 1 no me interesa la estadística en HLTV solo sale que jugaron este overpass busqué en gambit y no hay nada o sea borraron las stats ok perdón que vuelva a tirar la ronda para atrás me apasioné con el debate bueno sigamos viendo por algo Cloud Knight igual después metió 3 rondas y fueron overtime ven momento de cambiar momento de holdear momento de no dominar nada momento de pasar un 3-1-1 la baja de axil es aislada vamos a poner la baja de axil en realidad no es aislada saben que Boltz está pegando info ya lo vieron en la ronda anterior de eco pero dijiste que hacen burradas pueden tener errores obvio no una cosa es un error y otra cosa es una burrada lo que estamos viendo es una burrada porque conceptualmente y estratégicamente no tiene ningún tipo de sentido y no hay stat que lo avale amigo o sea todo bien pero no ahí Newbifu dice que Clone Knight cuando era Gambit tenía 65,5 de win rate y vos Jero dijiste que tenía un buen win rate eso no es un buen rate o sea un buen win rate no es 65,5% y si tenía 77 tampoco es un gran porcentaje acá tenés los últimos 6 meses versus top 30 hola gatito como estás amigo sos gatal posta no sabía que tu twitch era así ven ahora shuteó lo descontó porque sabían que ya la ronda anterior el loco le gustaba pegar info por acá eso es patrón esa baja cosa que si hubieran hecho antes F en X no se llevaba a dos clean molotov de cual querés ver amigo a ver decime lo la de zapón que esta el segundo mejor win rate de gambit y puede ser que sea un buen win rate porque lo juegan poco en comparación o en relación a la otra cantidad de mapas que manejan 47% tienen de terror no es malo tampoco no es que separemos estadística de concepto o de análisis ahí está el error que están cometiendo vos estadísticamente puede tener 100% si querés pero las rondas están mal jugadas o sea vimos jugadas de 2-3 que solo se basan en obtener la baja o sea es un estilo de juego chicos pero yo no lo comparto porque si vos no lográs conectar la baja te pasa lo que le pasó a Cloud Knight en varias rondas que juegan 2-3 un fake que no se come ni en joda Imperial siempre tuvo para contestar si tenés para contestar tenés para cancelar fíjense ahora como la jugaron más a marcar y a quien le mandaron el protagonismo de marcar y ganar espacios a Hobbit que no lo veníamos viendo nada la baja de Axil ya quiebra un poco la ronda comparto lo que decís Newbie para mí tuvo mucho que ver el contexto que eso es otra cosa que no comparto del counter en sí no sé no leí la noticia en sí sé que estaba metido con un tema de apuestas y demás Hobbit y demás y obviamente que eso afecta pero tampoco estoy viendo un mal mapa de Hobbit tipo creo que es el menos lo dije antes el menos responsable hasta ahora en este mapa por lo menos voy a decir que a lo mejor está desenfocado por el contexto que eso vuelvo a insistir me molesta lo poco que 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 Valve PGL eh SIC todos lo mal que lo poco que cuidan a los equipos porque vimos un contexto de tres coach baneados ahora vemos esto de Hobbit no pueden esperar que termine el Major y dejar de cagarle el mental a los equipos y a los players porque si no tenemos esto un Major totalmente desnaturalizado en ciertas cuestiones o sea ya era desnaturalizado vivir el Counter Strike en internet y agreguemosle todo lo que ensució el juego en estas semanas claro queman un evento como un Major o sea manchan la pelota literal sigamos hablando del partido lo escuchó saltar ahí por eso lo termina de descontar entendió que la intención de Fallen era escaparse muchos lo que hacen ahí a lo sumo es sacar faca y cruzar los dedos y pasar clean se fue saltando un toque lo descontó una Fanny ahora calma en la ronda y a ver por qué Fer se lleva a tanta gente saben que todavía queda Fer y saben que Fer es el de A Fer les cambia las posiciones constantemente le tiran flash perfecto lo que tardaron en tradear a Shiro man y en ayudarlo también por qué estaban tan lejos de la jugada a ver Shiro erra un tiro vuelve a errar el segundo y nadie se acerca a la jugada debe ser de las típicas jugadas que dicen hola tipo ayúdenme que voy que vengo esto es porque no está mid coleado una finalización es la típica calmó calmó la ronda se equivoque ahora el rival que propongan ellos a ver esto ay o sea esto pasó porque se hizo el huevo o sea con exceso de confianza o porque nada lo que sea estamos todos de acuerdo que se quede fino esperando un repick del rival o que se cierre por su izquierda y deje trabajar la ronda a sus compañeros bueno se tiró a hacer ahí la play por llamarlo así más allá del buen game sense de fer para mí tipo trolleó Shiro literal no sé si ustedes lo ven igual que yo en ese sentido cómo estás tefu todo bien en bindo fíjense las posibilidades que tuvo de escaparse de la jugada hay timing de sobra para escaparse listo escuchó que le dispararon podría hasta haberse abierto con mira puesta y fue así que contestó super clean después al resto de sus compañeros esperándose todas las las reacciones posibles de imperial repiten 3-1-1 a marcar hobbits solo un parque dos holdeando en medio redominan en dos tiempos flashman marcan de repente se convierten en en imperial haciendo una ronda larga y demás dale que descanses amigo abrazo una fani marcando ronda larga de repente cambiaron el ritmo del partido y ahora le sale molly en h que era lo que reclamábamos molly en h alejan el cruzado van le clarean en grupo van a fnx saben que solo queda fallon fallon ahí un poco se se cebó era este el partido me cuesta entender cuando un equipo hace cambios de ritmo porque si y no arranca jugando la primer ronda de bui marcando tipo en mi filosofía la primer ronda se juega marcando el default que vos quieras pero marcando que hizo el primer bui clonite rush a que además buen trabajo por un analista cuantos buis de dominio rápido funcionan fíjense como imperial proponiendo lo básico se fueron muriendo de a uno eso es lo que tendría que haber hecho clownite dominios en grupo bien hechos pero bueno el plan del juego de ellos cuál fue dos por acá tres por allá jugada rápida para primer bui jugada rápida para segundo bui dos tres tercer bui dos tres una fani lo descuenta ¿no? una fer que onda fe no mirá en lo personal no me gusta ver las demos con rayo x si ya tengo un mapa no necesito un rayo x me gusta entender lo que está viviendo el player en ese momento creo que es la mejor forma de interpretar una demo si vos tenés la solución antes que aparezca no vas a entender la perspectiva del player y sumale que no tenemos la comunicación el freestyle de los equipos bueno Fer se asomó a piquear de huevo entendió que tenía un buen timing para para agarrarlos en cumbia ven queda alejado Fallen y le hacen el choque limpio a FNX buen timing ahí de Fallen porque se pega a la Molly una vez que acaba ya se va a piquear se atrasa ojo que todavía pueden ganar esta ronda a ver no de nada Fede bien una Molly como sabés que el terror puede estar atrás una de estos atrás de esa Molly van a ejecutar A con muy poco tiempo a ver ay Fallen pensó que era B 15 segundos ok van a guardar listo ya está 14-12 se pone Cloud Knight de repente fue destrabando el partido con un def 3-1-1 que consistía en que Hobbit llega a parque en dos trabajando esto uno para acá otro para allá el laup y demás faltó a ver a lo mejor la Molotov que caiga acá para sacar a este tipo y después trabajar yo creo que no gastaban esa Molly y demás para después si gastar los recursos en molear H sabían que Fallen jugaba ahí en el peor de los casos si llegan a la mira acá van a molotoviar este sector no no me sorprende Navix me pregunta si me sorprende que Furia pueda quedar afuera no la verdad es que no me sorprende porque Safey todavía no lo veo muy bien adaptado y porque Drop entró hace poco y nada todavía no va a ser garantía de jugar Tier 1 una cosa es jugar en internet contra Tier 1 otra cosa es jugar un Major Land yo dije en el RMR que Furia no era cuco de ninguno que no era un gran cuco o sea pero bueno clavó 3-0 Furia se los llevó puesto a todos en nuestra región y dije que todavía no era un roster armado para pelear un Tier 1 obvio que tuvo resultados en internet pero eso no quiere decir que después te puedas parar de mano en un Major a Furia le falta por lo menos 6 meses para yo creo que el próximo Major lo puede llegar a pelear independientemente de si queda afuera dentro de unas horas o no yo hablo de proyección o sea naturalmente tienen que crecer sus jugadores adquirir más experiencia y demás me refiero a Safey y Drop si Safey vuelve consigue ser perdón el que fue en Pain que es a lo que apunta Furia va a ser una locura ok Smoke para marotar sapo esto va a psicologiar un poco a Bolt que vienen de matarlo dos rondas seguidas por proponer o tener un mal timing en algo mira se queda como lo top uff claro está Vini mira ahí ahí trabo con Molly se quemó todo está bueno el setup trabo FNX que lo fue a ayudar bien Vini todo trade hasta ahora 3v3 o sea 3x3 perdón 2v2 uy Fallen la que hiciste y si te van a ir a buscar no no puedo creer Nafani está clareando y Hobbit está pero focuseado encima Fer 1v1 importantísimo ahí te das cuenta quién cliquea en Lani quién no o sea ustedes entienden que Nafani no lo tocó a Fer entienden que Fer quedó en 100 de vida que Nafani tiene el arma más poderosa del juego o sea y que y que Nafani ya sabía dónde estaba Fer y no lo sopló en este clutch la ronda salió bastante bien 3x3 se quedan con B situación 2v2 post plan pregúntale a cualquier equipo de terror si no compra esta situación y te van a decir que sí pero ahí es donde los detalles marcan la diferencia estoy en shock o sea Nafani no tocó a Fer no lo toca amigos recarga y pullea para denegar trade por si estaba encima eso estuvo muy bien ahí ya cuando le disparan sabe no lo toca quiero ver la baja de Giro qué onda Naf cómo estás amigo la salida de Bini o sea si el loco se quiso ir qué vas a hacer para mí era muy importante no es que había notado una baja en su nivel ni nada qué onda Seiko todo bien amigo dieron clear liga abrieron puerta trabajaron agua totem para ver si están tóxicos y demás la pop para habilitar monster doble pop si conectaba se tiró Giro la ronda era otra ah mirá piensan que Fer la hizo re bien porque detonó por cima lo dejó psicologiado con cima y se creó el mismo este espacio y esta posibilidad no lo logró conectar Nafani se agachó justo bla 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 y acá esto fíjense ni siquiera Fer tenía la mira puesta en el skin y Nafani no lo sopla no lo toca con un AK 47 en LAN no más palabras después lo chusmeo seiko a ver que onda twitter Fer aprovechó el respawn intentó piquear le devuelve el agua a Fallen Vinny quedándose con toda la info a ver Fenex se está baiteando ahí shuteando y pegando info no sé si se van a esperar a Vinny veámoslo y encima se escapa God y les renueva sapo ni siquiera traba cemento paniqueado no 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 Vinny una locura lo que está jugando y a Vol lo prueban y se lleva a todos no 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 lo clean que salió esta ronda fíjense para para los que quieran ver un toque el setup shoot de FNX para que quede baiteado uno que está jugando en cemento obviamente este shoot como les dije antes por lo menos yo se lo veía mucho a Zipex a ver como se asoman volt finito que onda ama como estás amigo todo bien se queda en la molotov una locura bots muy clean muy clean esta ronda en B necesitaban ganar una ronda así de clean con la economía destruida Cloud Knight ahora DC forzado Detect Knight utilidad posible split B si ahí estoy viendo minimapa split B no sé si de rush o en dos tiempos vamos a ver es lo típico de overpass en B no no es que cada vez que tengo un follow me hace un ruido de whatsapp amigo es así doble pop y toda la utilidad que tenían what y la smoke de Giro 100 hora para puente algo no me cierra notaron que estaba regalado B y por eso aceleraron quiero entender tienen 3 smokes como que le soran smokes a esta play si tal cual nos como termina fer tan rápido atrás volvió el fer de ese kman que inició en largo ah no paró de correrlo si sea en la de doble parque a piquear permiso todo shift todo shift ya canta que es B tienen que estar girando el 6 está llegando tarde valenga ahí va les traba sapo no sé si era trabar era que llegue rápido a lo mejor no 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 fer una locura va con la moto los timing de fer encima mirá ok está esperando a que finalice el smoke esa smoke encima es la que tiró Faren mirá la mala suerte que tiene que le meten head super calmo para disparar Giro merecía matarlo ahí tipo merecía por el mérito de haber descubierto que el CT estaba ahí rápido y porque tiene una tech te da una cierta ventaja ok map point para imperial clone knight se había guardado de la ronda anterior toda la economía no jugó el mapa a ganar sino ya a empatar 5v4 habían repetido el setup de pelear parque de una trabó con Mori se trabó con todo FNX hubiera sido God cancelar apenas mató Fallen pero bueno muy diario del lunes mi comentario toda de hobbit por lo que veo hobbit es el que pasó a holdear en parque porque no estaba sirviendo nada de lo que hacían por A y pausa de clone knight la calma con la que dispara este tipo a ver esa flash para ganarle espacio lo va a buscar a Fallen sabe que puede estar H como consigue la segunda baja ay se le escapó el paso mira se lo encontró de Molly por si está a Banius y lo quiere tradear reinicia la ronda se va para larga lo habilitan lo espera en tu pack o sea piensa que hay uno en tu pack ok cancelo va a esperar que hagan el execute los de A los de A por lo que veo van a ir a la mira dale Frankie gracias por hacer el aguante amigo una pop y a explotar a ver Hobbit ahora si va a dar clear Fenex mata uno traba con smoke están esperando a Hobbit si Hobbit no va a limpiar camión va a estar difícil que pasen además de un plan Axel ahí va y lo matan ah pero falta Fenex uff muy fino bien ahí tuvieron paciencia tuvieron mucha calma sobre el final noté rondas que la verdad Clone Knight logró calmarse y terminar de cerrar las rondas que construyó con buenas bajas al principio cuando cambiaron al 3-1-1 que es lo que había propuesto Imperial al principio del mapa y le salió mal cuando cambiaron a eso le empezó a salir todo se va a encontrar a todo el mundo a ver entre Falengue y Fer lo que hacen ahí escuchó las latas uy si no conectas ese tiro bueno ni tan mal la smoke para che que buena reacción los DB a ver esa FB el tema el tema es que al haber una smoke ahí te psicologías un toque si no está marotado porque nunca tuviste información último stick del smoke ya da clear uy Vini una locura 3-B-1 no tienen humo no tienen nada uy Vini hermoso retake metió a ver por qué crees que se jugó mucho Otherpass y por qué es un mapa que todos los equipos se sienten cómodos en la menor o mayor medida en el caso de Imperial porque cada vez que se lo dejan libre lo piquea no 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 Vini podría haber quemado la Flashan para ayudar pero se la guardó ok la smoke esta para generar espacio por si hay una Molotov la apaga y pueden ganar esa parte ahí va la Flashan van a esperar que acabe la smoke limpia ah y el de Scythe por favor por qué se quedaron haciendo el postplan desde acá igual tipo por qué no fueron dos bana y uno larga y chau acabó se psicologiaron por el humo ese entonces es lo único que me queda pensar lo peor es que después no lo tienen en cuenta acaba el humo y no mira camión el de Scythe fakea como que van a piquear pero la jugada está bien orientada para B sabe que si atacaron la ronda anterior A intuyen que puede ser B Fer otra vez haciendo sus plays en este caso ahora para largo muy fino a ver Hoyt da esta utilidad para dominar solo una molotov para que no le contesten uy si estaba Fer adelante como estaba te digo lo podía agarrar medio en cumbia en algún mal timing Manza me pregunta qué porcentaje de win le doy para mañana a Imperial no sé amigo la verdad que Imperial está jugando cada vez mejor es una locura lo que no pasa es que no vi ningún partido de Copenhagen bien buena situación ahí buen timing para abrirse todo tendrán que haber acelerado me gustó ok esperaban las flash la smoke y hobbit modo lurker mató champán en esta ronda de Cloud9 además sabían que a Bini le gustaba estar jugando por acá buen post plan buenos cruzados 1-1 está bueno hasta ahora te digo lo que cada uno propuso en estas dos rondas de overtime fíjense que entendió cómo jugarle 3-1-1 por lo general venían metiendo dos en este sector y uno acá ahora justo variaron 2-1 la baja de Fallen clave porque ya te anula el lurker ya sabés que el que te estaba haciendo quilombo en A no está en la ronda fíjense que nada que ver el partido que hizo Fallen con el de Giro literal a Giro lo vimos matando en situaciones de train nada más y una ronda en liga de CT la última la ronda 15 de lado CT que mató 3 abriéndose justo en esa ronda Imperio le había propuesto un rush estaba medio forzado zarpado zarpado Fallenga habilita a los de Vanna molestísimo le tiramos la top para sacar al lurker y ahora se va otra flash para habilitar para que Fer siga haciendo este juego mini que tiene todo agua saben que puede ser una explosión acá esa smoke denegó todo ojo con el 3 si Nafani hace algo ya están explotando va a quedar de lurker que locura y si ahora como lurker igual quedas re lejos porque la C4 está en B o sea decí que Axel se cargó uno y si ahora Axel escondete escondete porque tu compañero está lurkeando tema que la estás jugando por agua Fer lo vio encima mirá vos mirá vos Fer sacó la info clave de que lo que le faltaba estaba ahí vamos a ver esta ronda de vuelta a ver cómo finalizaron Zapo hubo una buena flash on para finalizar ahí me sorprendió igualmente que no no giraron para B en un buen timing Fallen le tiraron una smug acá le denegaron info y como que se psicología de más Fer siempre tuvo toda la info de A perdón que no estaba leyendo el chat que onda Yang Guerra todo bien ah Yang Guerra perdón si Fer y Fallen muy jóvenes si comparto Seiko es muy toro antes FNXU yo empecé a ver compras en 2007 cuando dejó de jugar si era tremenda bestia tipo bueno estas moques la que denegó la info y me extraña porque tenían todo acá a ver con ese FB ya pasaron ahí lo vio pasaron clean el horror acá estuvo dejar muy solo a bolts ahí está esa baja ganó la ronda Giro siempre esperó ahí está fue rondón de axil ¿no? si amigo el FNX de antes era una bestia en 1-6 fue God y la época que 2016 2017 nada está bien y ahora no o sea está bien no se le puede decir toro pero pero también ganó sus rondas o con también o todo también no No, fue una locura ¿Cuál fue el que mató en agua? ¿Fue Vinny? ¿Y después mató a Bolt en Botti? A ver, no me quedó claro eso Siete Siete es Bolt, ahí se cierra agua Acá, a ver ¿Por qué Bolt giró? A ver Mató a Vinny ¿Por qué Bolt giró, man? What the fuck ¿Solo por una smoke largo rotaron así? Además, Bolt juega de ancla Qué raro que haya girado él Y que Vinny haya quedado Grande, Frank Qué raro Encima Bolt estaba bien parado Tipo ¿Por qué cambiaron el setup a último momento? Vinny no solo le quedó una smoke ¿Por qué pensaron que iba a hacer A? ¿En serio pensaron que era Tupac para baños? Tipo Y rotó Pensaron que les hicieron esto Llega Llega Acima Ay, no se esperaba el segundo Una ronda de Axie Una locura Una le puso Bueno, 2-1 De Terror Podríamos decir que Cloud Knight Fue entendiendo cómo sacar el mapa adelante Mutó, cambió los defaults Y le encontró la solución Era defaultear y esperar Que Imperial también proponga un poco Y tener algunas finalizaciones básicas Que Que no importa que parezca obvio Que vas a finalizar Zapok Si lo haces relativamente bien Un buen timing Y demás Sale O sea Como algo que va en el mapa Va a pasar igual Quieras o no Complicado para Imperial Te digo La primera ronda de esta Primera ronda de Terror Habiendo perdido 2-1 Saben que queda la P La van a correr Perfecto Que corte el salto Vini Levanta la P encima Basurero o camión Son las dos posibles Uy Nafany Son locuras Nos volvió loco Hobbit Buena Adeto Lo condicionó Es Adeto Si no Hobbit Seguía rasgando A ver FNX Se smokeó Se quiso abrir antes Y sorprender Como quedan C4 2-1 Ya está cantado Volt Tienen que jugar de mira Trocaron esto Y bueno Bien traído Dos oportunidades Para quedarse con el mapa Opa Esto se pone interesante ¡Gracias por el sub ¿Qué onda amigo? Gracias por la sub La sub una banda Estamos a plena Estamos a pleno Ya estamos entrando Primero Overtime Muy cerca del segundo Ay Mirá Falenga Cómo se llevó Gratis Uno Amigo ¿Para qué proponer? ¿Para qué proponer? Tenés dos puntos De partido Jugás cerrada La ronda Que vengan ellos A ganarte los sites Que tienen toda la presión Le van a proponer Zapo Y se comen En el tic del final Del smoke Con un tipo Holdeando No entiendo No entiendo Posta ¿Qué onda Lutz? Bien amigo Estamos acá Y Lutz Perdón El 0-1 Veo la I Te perdiste lindo análisis Amigo Igual va a quedar En la bot Y después lo podés ver En YouTube Consiguen la baja Minen agua Se juntan Lo vuelven a hacer FNX Que da todas las latas Para romperse ese entry A ver Aceleran Va la flashbang FNX abrir Uff Quedó ciego y todo Pero Fer Qué bien Que maneja los times Man Qué locura Fer Como entiende Igual que hay Uno solo Nada Y que pudieron Denegar al segundo Está jugando una locura Fer Hay que admitirlo Gracias Fuletazo Amigo Qué onda Rodrazo Todo bien Va cayendo Gente al baile Va Excelente el timing Bueno Ya esta ronda Propusieron Los de Clown Knight Y le fue mal A ver si Si ahora aposta Van a jugar una ronda De atrás Podrían haber cerrado el mapa O sea No te aseguro nada De jugar de atrás Pero Pareció real pedo proponer Fueron a buscar la vault Se encontraba Fallen Con open base Se llevó la baja Gratis Fallen Y yo le tengo fe A Imperial Por como viene jugando Qué banda Wescar Todo bien amigo Recién te sumas Vamos a la Transmi ¿No? ¿Dónde está Torito Wouffer? Era una ronda Para clavar Alguien Liga Se me hace En unas horas Cursas Eh Vi a Plisten Pregunta ¿Qué ahora juegan? 14 a 30 Creo que juegan ¿No? Creo que era el último partido Si 10-45 Furia Bien ahí Wescar Con toda la info Para Una top madera Para sacarlo Tienen cemento No tienen vana Pero Tienen el pixel A Tupac Desde Liga Va Ni siquiera es Tupac Va Ni en serio Poco tiempo Última ronda Amigo Pierde el mapa Imperial Si no A ver Con muy poco tiempo Les tiraron la molotov Encima Uy Están al horno Amigo Ningún Ninguno de NASA Animó a pegar una info Mirá Están en shock Flashman cruzada Y se mandan Valen cuidando costas Uy 9 segundos No Amigo Como se nota la experiencia Cuando juegan así A los detalles Le vimos rondas Hacia Clone Knight Igual Que locura Lo terminan ganando Re clean Es raro Encontrar un equilibrio En Clone Knight Te juega La primera oportunidad De quedarse con el mapa Te la juega Proponiendo sapo Y la segunda Te la juega Super Cerrado Pero sin ningún tipo De dominio No te clava un boneco Liga No Clava un setup Ni en baños Ni en largo Juegan full de atrás En A Y después Nada Les termina pasando B Con muy poco tiempo Que onda Nahueli Todo bien amigo Me gusta esto Cambia el ritmo Y gana el largo Quiero ver ahora si Hacen Tupac Baños Fijate Aceleran largo A ver si se lo espera Axel Uy Lo van a trotar man Pop Uff Hizo más daño él Pidió Flashbang Uy Hasta donde lo voy a ir a buscar man No Axel Muy agro Bien ahí Buenas Flashbangs Listo Lo desactivó Posta los recorrió Viene ahí Que onda Agus Que te perdiste amigo Queda la voz Agus Tranqui No pasa nada Uy Volt Sabe que queda camión Lo detonó Una fan y no quiso rasgarlo Ni en pedo Te perdiste Con unos lindos debates Te digo Vamos a ver Fijate Terroristas Me Me San Bueno, full cerrados Full dedicados a B también Ahora si Axiel va a pegar la info Ya está con confianza Se rompió dos en largo la ronda anterior Que pidió flashman y lo fueron habilitando Giro lo habilitó Entonces está con confianza Y juega un toque más agro Lo único que no tiene es info de Vanna Ahí va Giro, va a redominar, Tuki ¿Qué onda, Nicologan? Sí, amigo, fue emocionante Todo lo que dijo Gaules Y llegar a 700.000 Pect, no lo cubre Bueno, le empiezan a jugar mucho más fuerte para A Es increíble, están denegando la finalización Y redominando con 40 segundos Ojo acá A ver, empieza a ganar larga Hay 13 nada Se pueden ir muy leídos Giro descontó De las pocas jugadas que le vemos a Giro Matar desde el site Y después atrasarse Pini está jugando una locura Uy, no sé si Fer que lo mató a Axiel No, no, no ¿Cómo termina perdiendo todo? Ven, Giro rasgó Mirá ahora, bro El Hobbit Que llegó el cruzado Lo cantó en largo Está volviendo loco Nah Nah Es en serio ¿Por qué no piqué a primero Lau? Y va la M4 y tradea, man Si es más fácil para él Intentarlo piquéar con el AU ¿Por qué tiene que ir Hobbit Abrirse Intentar matarlo Y jugar para el trade para Giro? Bien, Fer Boludo Una locura No, no puedo creer Estas rondas, boludo Así Gracias, Remix Gracias, amigo Por el comentario Los timings de Fer otra vez Una locura Cada vez que fue largo Fue a muy señor Posta 33 segundos O sea Acá el gran problema Que puede pasar Para un loco Es morir rápido O entender En qué momento Tenés que correr O en qué momento Tenés que meter pausas Tengo el G-Pro Wireless Tengo el G-Pro Wireless, amigo El Super Light Perfecto No puedo creer ¿Cómo le dan la chance Un choque 1v1 Mirá ¿Qué es eso? Se le puso en la mira Mirá Le queda una bala Lo va a cerrar En dos de vida, amigo En dos de vida ¿Qué? Mirá la locura Que hizo Fer No, amigo No había arrancado la música Nah A ver Sí había arrancado la música ¿Por qué no se me escuchó? No, no, no Fer La ronda que metió Amigo Entregó bastante Clone Knight Pero No le tembló el pulso No hizo nada Qué locura De ronda Baja temprana De Volts Perdón No vi qué hizo Es raro Que muera Volts En el default Por eso Vale la pena Tirarlo atrás Madre Liga Mirá Arxin Es que no habían propuesto Nunca poner un Loco Liga Prácticamente Ahora FNX Acelera ¿Quién consigue La baja ahora? Giro En A Perfecto FNX Que quería ganar espacio Saben que ese es el de Liga Saben que Fer todavía está vivo en A O sea que Axel va a estar toda la ronda acá Model Solid Esperándolo ¿Qué onda hay Lutz? Mandame Por Twitter O por O por privado De De Twitch Amigo Tu perfil Te lo paso a firmar No hay drama Y más si te suscribiste Bro No pasa nada ¿Qué onda Udys? ¿Qué opinás de Fer? Que con 30 peruros Se está amasando como loco En un Major No amigo Es un Es una tremenda bestia Amigo Es un Pero además Es difícil hablar De que Fer haya bajado Su nivel en algún momento Pero Que bien le sienta La lana A este tipo de players ¿No? A mí me pone muy Muy contento Que venzan Los prejuicios De la edad Y que esté amasando así Él Fallen Fenex Capaz Este no fue su mapa Pero No lo veo tomando malas decisiones Y eso es importante Camino largo Otra vez dejar a Hobbit A ver Que van a hacer Fanny que vuelve Esto la había funcionado En una Que piqueo Vinny Ahí ya Se dio cuenta Lo vieron Ahí lo vio Saltar Todo Ya generó la presencia Ya levantó Giro C4 Axel está Como Lurker De vez Si se quiere Inters Consigió la baja Ah mirá Lo mató a Fer Al fin pudieron Conseguir esta baja No Axel murió gratis Y acelera ¿Por qué murió? No entiendo Perdón Puedo creer Que no hayan podido Durar esa baja Un poquito más Vinny mató ¿No? Ciego Marvini Le tiran flash Uy la baja Que sacó Vinny Amigo Clave Nafani Quedó Encima Lurker Giro Listo Mató Ya está Acelera Hobbit Nafani Mató Lurkeando Giro Mató También No Esta ronda Champagne De detalles De detalles De detalles buenos De Clone Knight Esta vez Molestando en todas las partes Me gustó este default Uno voy a proponer Unosamento Modo Lurker Que no se lo van a esperar Un dominio de Vanna Giro Que hizo unas buenas bajas Hobbit jugando por largo Después de que Se dominó Con una Molly Roca Con una Flashbang Una vez que se queda Se queda acá Y Como la jugada pidió Que acelere Aceleró Podríamos poner Las bajas de Giro A ver A ver Que hizo de loco Mató Dos shuteando Por fin Por fin se animó A piquear globos Lo que le pedí Todo el partido Claramente Son cuestiones De confianza Primer mapa No se sintió Suelto Ni en peda Poco a poco Se fue soltando Después A ver A ver A ver Acá lo matan a Fer Ya sabe que solo queda Fallen Bien Las Molly Para que no progreso El retake Uff Pobre Fenneky La pasó como Lord Otra vez Dos oportunidades Para cerrar mapa Está jodiendo Man No puede ser Tuvo tres O cuatro Overtimes Este mapa Cuatro Tuvo En serio Ay Como les gustan Las finalizaciones Rápidas No 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 Repetimos Como la jugada De sapo No 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 Que degenerados Y Falenga Estaba en B No 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 El profesor Entendió todo Permiso Esta ronda Voy B Porque estos tipos Van a probar Le tocó el respawn Se fue a spotear A ver si hacía En el totem Se tira No entiende Que es una explosión Está escuchando Tres flashbang Volts Solidísimo Como siempre Mata Flashea Hace todo A ver Volts Chicos Si quieren aprender A cubrir B Siempre Miren a Volts En la época De boom Se garchó A todos En nuestra región Es que Basta No No puedo creer Todas las oportunidades Desperdiciaron Mirá Ahí lo flasheó Una Una flashbang En buen timing Hizo la diferencia Que buen timing Volts Amigos Ya está Acabó Esta ronda ¿Qué vas a hacer ahora? 2B5 Imposible Pani tocado Está medio Un cumbia Por el momento Fenex Este match ¿Qué onda Seba? Gracias por el raid Amigo ¿Llegaste a ver Algo del análisis? Eh Gracias Nico Nico Ludueña Gracias amigo Gracias por tus palabras Es que Si Wescar En Vértigo Es una locura Cloud Knight Uff Le pegaron En el pie Podríamos decir Polla amigo Jugando Jugando Dota Que degenerado Viene ahí ¿Quién pego Juego a Dota? Un montón Para aprender Bien Bien se va Uy Cómo le mató Hobbit La smoke No me diga que esta ronda También la pierde No lo puedo creer A ver Falenga Perfecto Perfecto El setup Con Fer Le habían matado A Fenex Que es el rotador A ver Esa de esto Lo tiene que matar Lo tiene que buscar Perfecto Voy Haciendo De las suyas Ay Giro No te tengo Feni en pedo Esos tiros Te juro Que en internet A Giro Le salen Los intentan LAN Y no conecta Ninguno Posta Ya le vimos Por lo menos Tres o cuatro De estas Que quiere meter El quick Ahí Tu Fliquear gente Y no Saca fotos Que onda Matarindo Todo bien amigo Posta Estás en Brasil Que lo cubre Viene ahí Como morir 19 veces En 41 rounds Inters Na impact Igual Ni de terror Ni de CT Ni mata Ni muere Que locura Clone Knight No pudiendo Cerrar este mapa Imperial No lo cerró Está bien En el 15-14 Pero después Varios Dos map points Y dos map points Perdón Ahí sería Dos map points Y dos map points 3-1 y 3-1 Dos over time Y no lo cierra Una locura Todo por tener La misma solución El primer Buoy De esas dos rondas Que tenía Para cerrar Algo rápido Quisieron hacer DCT Ganar monster De a dos Y suicidarse Palengo Una locura Lo que es Juego Amigo Situaciones Críticas El loco Cada vez Aparece más Es como Que el juego Más lo exige Más responde El chabón En situaciones Críticas Permiso El partido Me llama Sabe Que el que venía Hasta largo A dominar Es Hobbit Fue el que le marotó En la smoke La ronda anterior Ahí cantó El take No lo van a cegar A ver Por favor Una flashbang Ahí está Uy Lo espera Para Me gusta Perfecto Ahora si Traba con smoke Y se va Chao Nos vimos Negocio hecho Sabe que lo puede Tener en mana Si acelera Al devana Bueno Newbie Foo Que descanses Amigo Si En dos horas Ya el major No Gracias a vos Amigo Por pasarte Dale Después lo miras Por youtube Tranqui Que onda Sextar No Acá también Hace un frio Tremendo Amigo Te juro Una locura Te fue robado El setup De una Amigo Ya sabes Que te caes De las flores O No lograste Conectar El tiro O te cegaron Listo Tu compañero Te espera Para un totem Muy poco Tiempo Bien Giro Igual Es full No llegaron Full Trader El rol De Giro Full trader Como Como hago Estuvo bueno Porque imperial Lastimó lo suficiente Como para demorar Que Que lleguen Al side Man Se quedaron Sin tiempo Etc Hoy va a hacer Todo lo posible Para seguir vivo Esta ronda A ver O va a ir A proponer De huevo Quiero sacarme Esa duda Estoy viendo En constitución Fuletazo Pero soy Oriundo De Don Torcuato Zona norte De Buenos Aires Me gusta Cambio un toque El ruteo Hobbit En vez de ir Por largo Ahora si Dice Marotot Por Tupac Debería no dar cara En toda la ronda Y fue Esconderse Que sus compañeros Trabajen la ronda Y él aparezca Modo lurker Están haciendo mucho El setup de largo Fenex Fenex va a sorprender Acá A ver Fer Fenex Fer anti flash Fenex anti flash Perdón Fer de mira Acá depende Todo de Fallen Igual Se come la flash Se queda Hasta el último segundo Canta la Molly Oh Ahí los vio Que bien Esa baja fue clave Y ya tienen largo Listo 5 contra 3 Si los de largo Sostienen largo Fácil Si este boneco Se lleva uno Destraba toda la ronda Ahora es Fer El que no lo va a dejar plantar Si quieren plantar Tienen que matarlo a él Ahí lo van a buscar No le sale Listo Guardar La baja La baja de Fallen Ganó la ronda Literal Cuando mató a Una Fanny Acabó la ronda Ahí ¿Qué se puede hacer En esos casos? Smoke acá Smoke acá ¿Por qué no? Pero una smoke acá Me acuerdo de una época Se smokeaba acá Para denegar info Te regalaste Coren ¿Qué onda amigo? Si Se va De una Hay que arreglar amigo A lo mejor Sabes Apagan Explotan Uff Nada No puede ser Que Fallen Amigo Este En todos los lugares Del mapa Que la ronda Lo pide Y que sepa Que pueden llegar A pagar Igual que la ronda Que aparece En B Cuando rugean B En una ronda Para cerrar Cloud Night Del mapa Misma cosa Ahora Se va a B Ya está atento De que van a pagar La Molly Y van a explotarle B No amigo Es una locura Tiene todo el mapa En la cabeza Dejame de joder No 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 Bolude Literal bolude Es una locura Fallen Mirá 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 amigo Mirá No lo sorprende La jugada ¿Entendés? Permiso Encima te detono Chau Ah bolude Es demasiado bueno ¿Dónde está el que queda? Chau 24-21 Ya está Se cerró Acá Acá ahora Es que mete Cloud Night Dos rondas No DST Y va a una pausa Y dicen que habla FNX Bla 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 Fíjense Fíjense En todo el mapa En todo el mapa Ustedes se dirán Cómo hubo Todavía Tienen que analizar Vamos por la ronda 343 Y me para Ver detalles Pero bueno Bien ahí Estoy recansado Guacho Se quemó todo FNX FNX Venía a revisar Costas Encima Bien ¿Qué onda? Pride Bueno amigo Todos estamos aprendiendo Yo también Mientras miro Y analizo También aprendo También me indigno También me sorprendo Guay Fíjense Cómo FNX Vio que la ronda Anterior Habían jugado Fuerte Por liga Y fue Directamente A clavar Un Un anti-strat Una contrarrestada Díganle Como quieran Inter Se estaba Esperando El tótem Rebusteo Mata Saben Que el que muere Es Bolt Por ende Ancla de B No está No creo que se esperen Estos dos tipos Full incógnita Full sorpresa Fer otra vez Haciendo Sus hueas Por A No 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 Mirá los scores De Faleng y Fer Vinny y Flamena Acompañando a full No hay mucha diferencia En frags Pero una locura Boludo Partido Los pide Y los dos Se ponen muy toros Posta desde el principio Pride No Vos estás re loco Amigo Posta Posta que todos Los que me estén Diciendo ahora Que están desde el principio Hay que hacerles Un monumento Nahue Voy a analizar Mirage Después En el medio Meto 6 Go fast Que son 15 minutos Mientras me tomo Un feca Para recuperar Energías Y vamos Con Mirage Que fue Champán Total Vértigo No me interesa Porque Nada Cloud Knight Es got Vértigo Yo se sabía Que ese mapa Se ganaba Poco tiempo Bueno Y acá viene La pausa Dale Fulletazo No pasa nada Amigo Acelerar En Split B A ver No amigo A ver Falenga Full dedicada B la jugada Ya con la flashbang Que le tiraron A A Giro Ya flashó Que había un default Para A FB Narif Fakean Que van a A pushar Zapo Shutea la smoke Por si quieren Jugar la agro Los CTs Bien Hasta ahí compro Volt mirando Reja y demás Solo tienen Molotops A ver Falenga Mira un cachito Va a Liga Vini Mira a Fallen Y explota Escapa Falenga A ver Uy Siempre estuvo Esperando al de cima Chequea atrás PNX otra vez Cuidando atrás Es como que Ya le quedó Lo tiene grabado Siempre Último Segundo De la smoke Hay que aprovechar A plantar Pobre FNX Hace todo Por el equipo Amigo Está pero Garchadísimo En el site Acá pechea Un toque de bolts Igual A ver FNX Se lleva uno Ya es negocio Mirá como Raja Fallen Uno que se lleve FNX Ya es negocio Esa baja Es clave A ver ahora Piqueo una acá Dos Tres Cuatro Cinco No Mami Más paso Guacho No no Si igual Un mínimo detalle Ahí en esa última ronda Buen timing de Fallenga Y todo Buen timing de Fallenga y todo No no